La taberna es el tista, seltano corazón, la taberna es el tista, debate con paixón. La taberna es el tista, seltano corazón, la taberna es el tista, debate con paixón, la taberna es el tista, debate con paixón. La taberna es el tista, debate con paixón, la taberna es el tista, debate con paixón. La taberna es el tista, debate con paixón, la taberna es el tista, debate con paixón. La taberna es el tista, debate con paixón. La taberna es el tista, debate con paixón, la taberna es el tista, debate con paixón. La taberna es el tista, debate con paixón. La taberna es el tista, debate con paixón, la taberna es el tista, debate con paixón. La taberna es el tista, debate con paixón, la taberna es el tista, debate con paixón. La taberna es el tista, debate con paixón, 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 la taberna es el tista, debate con pa ¿Qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Como diría alguno, ¡estamos todas! Bueno, vamos a empezar con este pospartido del Celta Atlético Cosas positivas Lo negativo tal vez, la derrota Y lo positivo es que estamos aquí, haciendo este pospartido Ahora mismo son las 12 y 7 minutos de la noche ¿Vale? Ah, es broma, hoy vamos a hacer un falso directo Ya que bueno, por motivos de logística no podemos hacerlo en nuestro aire habitual Entonces lo grabamos y ahora lo estaréis viendo Nos vamos a inventar mensajes en el chat, toda esta vaina, ¿vale? Así que si veis que pasa algo raro, no os preocupéis, no es que estemos locos Sí, estamos locos, ¿vale? Así que no os preocupéis Bueno, vamos a empezar con las presentaciones Vamos allá, desde este, vamos a ver Desde un lugar de Vigo Desde uno de muchos que hay en Vigo El Kinky de los Kinky School, ¿qué tal? Buenos días, haciéndome el primero de la mañana ya ¿Cómo buenos días? Si son las 12 y 7 de la noche, cabrón Pues para mí son buenos días, se me acaba de despertar Un hombre que vive de noche, duerme de día Sí, de noche, mira, parezco, parezco Blaine Pareces Dios Vamos ahora con alguien que dice que desde gol se ve bien el fútbol Apenas lo veo bien yo desde marcador A mí no me mientes, Julia Desde gol no se ve bien el fútbol, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas, buenas noches Hace un poco de luz con la noche hoy Hace un sol de la hostia Aquí estamos Vamos allá Y ahora vamos Con un fenómeno de la fotografía Que para la semana, lunes Va a estrenar aquí en exclusiva Su libro Don Eugenio, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué pasa? Buenas, ¿cómo estáis? Estamos buenísimos, igual que tú Yo por aquí luchando un poco ¿Luchando por qué? Yo quiero preguntarle a Julia una cosa Julia, mira, cuando te hagan la grada nueva Vas a estar un poquito más cerca del campo, ¿no? Sí Tendrás que poner las gafas pequeñas Porque las grandes ya no están del campo Las de cerca Tengo que cambiar con las de cerca Las progresivas ¿Sabes lo que pasa, Eugenio? Que dejará de ser la niña de la curva Sí, sí Bueno, yo la veo más como azafata del 1, 2, 3 Bueno, y hoy, después de muchísimo, muchísimo tiempo Que no se pasaba por esta taberna Hoy vuelve No sabemos si vuelve hoy Y hasta dentro del año que viene No va a volver Un punto placer, Saco, ¿qué tal? Pues muy bien La verdad que soy Soy como estos asteroides, ¿no? Cometas que pasan una vez cada X años, ¿no? Pues, Saco, tampoco Vamos a empezar un poquito con este pospartido, ¿vale? Lo que es actualidad del Celta B O del Fortuna, perdón A las Celtas y eso Hoy no vamos a meter prácticamente nada Va a ser pospartido puro y duro ¿Vale? Después se pasará por aquí Mateu Laoz A analizar la polémica que hubo Que tampoco es que, desde mi punto de vista, no Creo que no hubo mucho rollo Entonces quiero saber primero Vuestras impresiones Eugenio, venga, empezamos Bueno, primero vamos a saludar A todos estos que nos siguen Que nos están viendo Que nos escuchan Porque ayer en Balaidos Ya me dijeron que nos estaban siguiendo Oye, te vemos ahí en el podcast y tal Entonces a todos los que nos dicen ¿Cómo que ven el podcast en la taberna? Hay que especificarle, Eugenio ¿Taberna? La taberna, la taberna Cuando hagamos las pegatinas Cuando la gente te pregunte Toma una pegatina de la taberna Toma, pégala por ahí Tenemos que empezar un poco a hacer el merchan este guapo Sí, pues igual lo que podríamos hacer A ver si yo puedo hacer para el mes algunas Y las vamos metiendo en cada libro que se venda Se va metiendo una pegata Grande Bueno, Eugenio, impresión de este partido Desde tu punto de vista y abajo Desde el terreno del juego, ¿qué tal? ¿Cómo lo viste? Después de lo que he visto ayer Yo creo que vamos a tener un año un poco complicado ¿Por qué? Complicado porque el primer puesto y el segundo se nos escapa Es decir que no podemos jugar de ahí la Supercopa Vamos a intentar a ver si podemos quedar entre el sexto El quinto, yo qué sé Le tengo miedo, le tengo miedo Porque después de lo que nos hizo el Atlético de Madrid Yo no me explico qué santo tiene este argentino Que bueno, este Simeone tiene una suerte, Dios mío Yo no sé si se le meterá algo por la nariz Porque nos está Cada vez que viene aquí No juega el fútbol Y después Después lo bonito es que dice Que tuvieron las mismas ocasiones que nosotros Y tal Pero que si el portero de ellos Hizo cada parada allí Impresionante, hombre Bueno, pero el caso es que Tenemos un equipazo Tenemos un buen equipo Hoy se ha jugado Se ha jugado este partido impresionante Porque Starfield Después de lo que hizo el partido pasado Este fue inmejorable Inmejorable El único que flojeó Que yo lo hubiese cambiado antes Sería el Huilo Porque el Huilo este El pobreño no sé lo que se hizo antes del partido Porque estaba escanallado Entonces De lo demás Estoy súper contento Porque lo que vi a pie de campo Como dices tú Fue Fútbol Fútbol De estos que enganchan Que hacen afición Porque la gente que vio el partido televisado Debió disfrutar con este partido Increíblemente Yo el partido En líneas generales Pues estupendamente Se ha jugado al fútbol Se corrió Se luchó Estuvimos al 200% Pero Es lo que nos pasa En los últimos minutos Viene Viene el Pupas Y nos meten un gol Pero bueno Sacando eso Que es el único borrón negro que tuvimos De lo demás Impresionante Y yo creo que ya tengo ganas De que llegue el domingo Para ir otra vez a Balaíros Igual que toda la afición Porque después de lo que vimos Ayer Yo creo que la gente Tiene ganas de ver E ir al fútbol Seguimos impresiones Es cool Que ahí la luna llena Parece que te Te está afectando de caray Me voy a transformar en Gonzalo Ahora como Goku ¿Parece Eduard Kulen? Partido bueno Partido entretenido Con un Celta que ya sabemos como juega Con un Atlético de Madrid Que parece el Getafe Básicamente ¿Y qué quieres que te diga? Tuvimos cuatro Y estuvieron una La metieron para adentro Sin más elina Tal cual La Es que no hay más La defensa para mí me gustó Lo que es Manquillo Starfield Y Marcos Alonso Bastante Marcos Alonso Y Starfield Centro de campo Beltrán Se lo comió todo Y más Se me queda claro Que Beltrán Es un jugador Que tiene que jugar sí o sí Visto lo he visto Y arriba Había gente Que decía Mira Borja Mira tal Pues Machiño Mira Borja Mira tal Pero Es un delantero Sin pólvora Si no tiene un balón muerto Durante la portería Si nadie quiere defiende Ese balón para taparlo No marco gol Ni el arco iris Es lo que hay Básicamente Pues Lo típico Partido del Cholo Todos atrás Metemos uno Y se acaba el partido Es que no hay más Es que no sé Qué resumen Quieres que te haga Es que no No hay más Bueno Teníamos la impresión A pie de campo Impresión desde gol Zulia Imagínate lo poco Que se ve Que la que tuvo Borja Grite gol Y cuando vi el balón salir Un poco más Me tira el suelo Viene la rosa Viene la rosa Escapa Me tengo que escapar Bueno gente Nos vemos Y hasta aquí el resumen Bueno pues Jodida Porque Me da mucha rabia La suerte La flor en el culo Que tienen algunos Que nosotros parece Que ni un rebote Ni un rebote Nos va bien Y otros Es como que La tienen puesta ya Y son cosas Que me molesta El fútbol es injusto Pero es así Al final Hay que meter Si perdonamos Es el problema Ya cuando Se veía que Estábamos tirando No entraba No entraba No entraba Ya se sabe Cómo va Cómo va Acabar el partido Hay equipos Que no perdonan Tanto Como nosotros Y ahí está Ahí está la clave Porque el fútbol Que ofreció el Atlético De Madrid Es negativo O sea Vivir del error Porque Es lo que Es lo que han hecho Vivir del error Del Celta El Celta hizo ayer La primera parte Para mí Increíble Es una primera parte Que me estaría viendo Vamos Un monólogo Total De Celta Y teniendo en cuenta Pues el presupuesto Que tiene El Atlético Y nosotros Pues Vaya 80 kilos Era el Pues estaba El que Marcó ¿No? Unas cosas así Sí Ahí poco me despertó La afición Del Atlético De Madrid Estuvo Manifestándose En silencio Hasta Que parió A ver gente Lo puedo Una cosa Zulia está enfadada Porque Casi es cierto La porra Por un minuto Ya está Y yo estaba pensando Verás No Yo sabía Yo La gafe fui yo No llevé el ajo Bueno Bueno El gafe Está en el grupo Del whatsapp Que si lo cojo hoy Pero lo mazo Lo vuelves argentino ¿No? Cuántos gatos De una hostia Le cambio las rayas De la bandera Y se las pongo Lo vuelvo argentino La madre que lo parió Chaval Dice No este es un partido De 0-1 0-1 0-1 ¿Cuántos gatitos murieron Ayer por tu culpa Mi cabrón Como te cojan No es más que estás en Uruguay Porque si no te mazaba Chaval Tranquilo Cuando venga amigo Zapatos de cemento Y puente de rato Y leña Sin dolor Saco impresiones Pues Creo que el mismo partido Que lleva haciendo el Atlético de Madrid Desde que Desde que Está Simeone En el banquillo Y bueno Hay que investigar un poco El árbol genealógico De Olac Porque este tío Debe tener familia En Coruña Porque me no dijo De puta Olac Me no dijo De puta Hostia Todos los años Todos los años Una o dos paradas Que cuidado Telita Telita Así Sí Porque madre mía Estuvo con Borja Iglesias Ayer cuidado Ah sí Pero No a ver Sacando Sacando ahora el chiste De Olac A ver Al final El Celta Tuvo paciencia Tuvo Tuvo muy bien Contra el partido Sobre todo Lo que me gustó Es que el Atlético No O sea No tuvo opción De generar ocasiones Con Starfield Que secó Todo lo que Lo que le venía Y Y nada A ver Yo creo que esta es la línea Que jugando así Pocos equipos Van a sacar algo Algo de balaídos Así que Contento y orgulloso Y Y nada Saludos para Rafa Benítez Que eres un máquina Tío Bueno Ahora a mí si me dejáis Voy a dar así Una Breve impresión Después iremos tocando Línea por línea Miraremos gráficos Y Y todo Todo el rollo Y analizaremos todo un poquito más En profundidad Eh De primeras Para mí Muy buen partido A pesar del resultado Y quitando el resultado Yo creo que De lo que le llevo Visto al Celta Esta temporada Creo que es el partido Más completo Que De lo que llevamos De temporada También es cierto Que el Atlético Ayer Creo que hizo El peor partido De la temporada Y eso que le vi Apenas cachos Durante lo que va De temporada Pero no O sea No le vi Absolutamente Nada Griezmann En la primera parte Desaparecido El centro del campo Desaparecido Anuladísimo La línea de defensa Bueno Tuvieron que pelárselas Con Borja Que después Ahí me molaría Ya la semana pasada Hicimos un gráfico De una especie Comparativa Entre Tazos y Borja Hoy vamos a tocar Me gustaría tocar De vuelta Ese tema Pero bueno Ya analizando un poquito Me gustó El planteamiento De Giraldez Primeros minutos El equipo Presiona alto Busca Complicar La salida de balón Al Atlético De Madrid Después Si es cierto Que bueno Buscamos ahí Un punto Un bloque Más o menos Medio Se le dio un poquito La pelota Al Atlético De Madrid Y a partir de ahí ¿Qué hacíamos? Buscábamos Que Borja Arrastrase un poquito Los centrales Y que apareciesen Tanto Yago Como Williot Bien es cierto Que Williot Tal vez No fue su mejor partido No lo encontramos Muchas veces Y al final Williot Es un jugador Que jugando Como se jugó ayer Es un jugador Que siempre tienes que buscar Un poquito más a largo Lo que es A la hora de elaborar No va a generar Tanto como si Puede aparecer Yago Aspas De hecho bueno Después tengo Un gráfico preparado Que lo veremos también Que vamos a ver La posición Más o menos Media del equipo Y vamos a analizar También un poquito Como Como se planteó El Celta en el campo Pero eso sí Te voy a decir Lo que no entiendo Son los famos de Giraldez ¿Por qué? Bueno déjame acabar Déjame acabar Después debatimos Después Tocando Tocando un poquito Por línea Partidazo de Starfield De ayer Secó a este A Dobby ¿Qué es no? Si es Dobby A Sorloz A Sorloz Lo secó Manquillo Manquillo Venía de lesión Se vació Por completo Marcos Alonso Ahí en esa posición De central Partidazo que hizo Beltrán Vaya recorrido Tiene este chaval En el campo Si es cierto Con Balón Le sigue costando Generar un poquito De paso hacia adelante Pero sí que Juega un poquito Más retrasado Bien en la salida De Balón Haciendo una especie De salida de 4 Que después también hablaremos Sotelo Bastante bien Álvarez O sea En general el equipo Muy bien Tal vez Estoy de acuerdo con Eugenio Que comentó ahí Que Will Tal vez Más flojo De los cambios De Ubicas No me gustó Lo siento Igual me dice No es que no generó Bueno el otro día Borja jugó menos Solo el mismo tiempo que él Y generó mucho más peligro De lo que generó Tras ayer Y eso Me quedo con la buena Imagen del equipo Buenas sensaciones No es lo del año pasado Que te vas De mala hostia para casa Diciendo No jugamos a nada El equipo no sabe reaccionar El equipo compitió Los 90 y pico minutos Que duró El partido Si es cierto Que los cambios Fueron un poco Bueno Pero bueno También hay que pensar Que hay jugadores Como Yago Que bueno Domingo jugamos Hay apenas dos días Entre partido Y partido Igual es mejor Perder contra el Atlético de Madrid Y asegurar los tres puntos Contra el Giron Que al final Yo creo que Esta temporada El Giron está un poquito más bajo Con respecto al año pasado Igual sí que es Un rival De En nuestra liga Y ahí lo dejo Cositas de comentar Es cool ¿Qué te decías por ahí? No, que a mí Los compras no me convencieron Nada Yo a Manquillo No los sacaba Pero lo siento Pero me lo metía Por Javier Rodríguez Y las cosas como son Sí, pero Luego a Moriba Tampoco lo metería A Moriba Qué desastre Chaval Moriba me parece Un jugador Que en el primer partido Como la gente Se empalmó Como el bueno Maquelele Luego tal Pero Ni de coña Vamos Es un jugador Que no recupera balones Sin ataque Tampoco aporto la mierda Así que Moriba A Moriba se está poniendo La cara de Pape Cheik Que no puede comer Sí, pero bueno También contar Que no sé Yo lo que es La carrera de Moriba No la seguí Mi puta vida Solo sé que jugó En el Barça Getafe Y poco más Ah, te lo resumo yo Mira Barcelona Sí, no Me da igual dónde jugar O sea, qué decir No, no, fue suplente Por lo que pasa Fue suplente No hay más Sí, pero quiero decir Posicionalmente Yo siempre lo recuerdo Como medio centro Ayer acabó Entró Y jugué la posición De Yago Puede entender Que estuviese Un pelín perdido Situación nueva Y demás Pero Buah En actitud Lo siento mucho Pero Uff Uff Había balones Que iba a trote Cuando tenías que salir En sprint Para iniciar una contra Iba a retintín Sí, lento Lento Muy lento No me decísiones No dejaba balón Es como Uy, el balón no me ha caído en el pie Pues que salga afuera No, y parece que le tiene miedo el balón Porque algunos controles Llegaba tarde Una cosa Bueno, mejor que la cojan ellos A correr yo Esa es sensación Que me daba a mí A mí eso me cabrea Puedes no conseguirlo Pero Déjate los huevos Por esta camiseta Si estuviese Luka de la torre Recuperado Los metientes Que morió En esa posición Sí Joder Es que aunque Aunque no sepas Qué hacer con el balón Recuperas en campo propio Y le metes un foganazo Para arriba Y ala Nos Que en cuanto a pase Se mete Perdón No, en plan eso Que yo hubo varios balones ahí Que recupera en campo propio Y empieza a mirar A mirar Se la roban Y es tío Si no sabes qué hacer Pelotazo arriba Perdemos tiempo Hubo una de Borja que me sacó de quicio En el medio del campo Que estuvo un poco De Leia Mele Y todo Menos guapo ¿Sabes? Sí Que la recibe en el círculo central Y tarda tres años en dar el pase Sí Que llega el jarra Que es lo que se llama O el inglés O llega el inglés Y se la roba En toda la cara Partidazo de Borja Partidazo de Borja Pese Pese A quien le pese Partidazo de Borja Tú mira Tú mira el partido de Borja Independientemente De las que fallase Porque las tuvo Tuvo dos claras Una que el remató De cabeza ¿No? No Una que fue El tiro a boca al jarros Este que paró Black Y después una medio chilena Que tuvo algo así Fue ¿No? Sí Una de cabeza Que Obla rectifica Por un lado Para el segundo palo Pero rectifica Y luego aquella Que en el normal Le engancha Pero en las repeticiones Miras como le está enganchado el hombre Y el pavo tiene que hacer Una especie de chilena Para darle al balón Pero Se la lleva Arrastrando básicamente Y después Aparte de las que genera Lo que genera el equipo O sea Está haciendo la labor Del Ars En tal cual Cuando todos pensábamos Al principio de temporada Dubica es titular Hace una buena pretemporada Marcándose cuántos goles Y tal De repente llega Borja Iglesias Y parece que lo saca Es que Es que Es que Para de Dubica Es que fuera del área O sea A mí es un jugador Que no me convence Para nada O sea Puede ser muy goleador Muy buen rematador Pero ayer Por ejemplo Tiene un par de controles Muy malos Es muy lento Decide mal No sé A nivel Todo lo que nos arremata Me parece un jugador Bastante flojo Y yo creo que por eso No Ayer Claudio No lo saca de inicio Porque un partido En el que necesitas Que el delantero se mueva Entienda Qué movimientos Tiene que hacer Y tal Que genera espacio Sobre todo A la espalda De los centrales Que al final Es en lo que se base El fútbol de Celta Este año Con Willi Lo que no entiendo Es porque no meta Pablo Durán Porque yo creo que el partido Ahí es para Pablo Durán Alguien con velocidad Que busca las espaldas Como se acaba Cuando fuiste a cama Cuando dijiste el partido de hoy ¿Eh? Como se nota Cuando fuiste a cama Que dijiste el partido de hoy Sí A ver Pero yo entiendo Que los cambios Ahí De Ubicas y Alfong Era intentando buscar O sabiendo que el Atlético Dejaba más espacio Intentar buscar la espalda Que yo Ahora que lo dijo Ahora que lo dijo Es cool Un momento Es cool Ya te dejo hablar Yo en vez de Eli Se hubiese metido a Pablo Durán Y a Alfong Ahí en canches Sí 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 Viendo ahora Pensándolo bien La opción de Pablo Durán Ahí por detrás De Ubicas A ver Es un tío rápido Fuerte Peleón y tal Yo creo que hubiese sido el cambio Al final yo creo que con Eli Buscó más Arropar el centro del campo Con un tío más físico Eh Y a ver Y al final tiene recorrido Y oye Una vez igual te llega a área contraria Te la engancha Y yo qué sé Y te la lía Pero sí La opción de Durán A mí no me La miraría bien Luego Luego otra cosa Que tampoco entiendo De Gilárez Es dejar a Hugo Álvarez En el campo Cuando en el segundo tiempo No No sé qué le pasa a Hugo Álvarez Pero en el segundo tiempo Mete un bajón En los segundos tiempos Que es una barbaridad Tú piensa ¿Quién metes en el sitio de Hugo Álvarez? ¿Mingueza? ¿Dónde está? Pues metes a Fontán ¿A Fontán? Alfon Digo Se me sabe Espera que lo repescamos de Portugal Vamos a ir allá Al Aroca Creo que está Y vamos a repescarlo Y lo metemos En el sitio Hombre Si le dejamos allá Si le dejamos allá De Oliva Pero te digo Metería a Alfon Y para la otra banda Metería a Pablo Durango ¿Por la banda? Pero Durango un tío Te juega más de enganche No te juega en banda Bueno, puedes jugar En banda Que es la primera vez Que lo hacen el B Y por cierto Ahora que hablamos de bandas Partidazo de Carrera Sí La pareja Manquillo Carrera Cuidado Sí, sí, sí A mí me gusta Aparte son dos tíos O sea Para mí Manquillo Os digo Para venir de lesión Se marcó Un partidazo De la hostia Tú lo mirabas A primera parte Que había momentos Que mirabas Que le costaba Recuperar posición Venía el tío fatigado Y yo creo que fue El motivo del cambio Si no Javier Rodríguez No creo que hubiese Entrado ayer No Porque los tres de atrás Y aquí ya abro Abro un melón Que ya varias semanas Se viene hablando El tema de la defensa Para mí Viendo el nivel de ayer No sé qué opináis vosotros Eugenio Partidazo de Marco Salón De Starfield Y de Manquillo Tú cómo lo viste La línea de tres Impresionante A mí me encantaron La manera de jugar Y yo creo que Hay que darse oportunidades Y yo creo que ahora El míster debe coger Un poquito La línea Que de este partido Además Se jugó Se jugó bien Cada uno jugó En su puesto Y lo hizo De maravilla Yo creo que Para mí Sería una alineación Más continua Es decir Yo creo que Que además No se achicó nada Al ataque Y Y tuvimos la mala suerte Esa de que no entraron Ahí unos balones Pero Yo creo que Que este Es el once ideal Yo creo que va a ser Un once ideal Porque Estuvo muy 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 bien Zulia Una pregunta ¿Tú Eres de las que te gusta Aidu? Soy De la Aiduneta Obviamente Y ahora te pregunto Y ahora te pregunto Viendo el partido de ayer ¿Le ves hueco a Aidu? Ayer no lo eché de menos Ayer No es de esto Que yo No soy irracional Con Aidu A mí me encanta Pero si es verdad Que en ciertos partidos Digo Dios Si estuviera Aidu Si estuviera Aidu Si estuviera Aidu Este no pasaba Ayer no Ayer es que En ningún momento Se me pasó por la cabeza Que él pudiera Entrar En los cambios Puede Porque a ver Hay que tener en cuenta Que son noventa minutos Que no vas a estar Que los cambios son necesarios Y a veces es lo que Jode el partido Pero porque es que No puede más Hay que hacer un cambio Y para mí Aidu Ahora mismo Si esta defensa Se mantiene Jugando así Aidu sería pues Suplente Para Es cool ¿Tú crees? Zulia creo que te estás Haciendo referencia Por ahí El Microfón Dale un toque por ahí Me parece que eres tú Es cool ¿Qué te puedo preguntar a ti? ¿Cómo viste a Javier Rodríguez? Porque tuvo una Para adelantar a la Celta Después tiene ahí Un fallo Que nos cuesta el 0-1 No, yo creo que el fallo Lo marcamos como culpable O bueno La que tiene delante El portero Yo si te hice sincero No le echaría la culpa El balón Básicamente Se lo encuentra encima Lo primero que empieza Es a rematar Que voy a rematar un poco mejor Sí, pero bueno Tampoco ha sido la culpa Y el gol creo que no es culpa de él El gol viene de un centro Con la banda derecha Por delante de la defensa Que justamente Pega un bote pronto Cae el portero No le da tiempo a salir a cogerlo Y Julián se lo encuentra Mete el pincelcito No hay más Es que no No puedes pedir más ahí ¿Qué pasa? Que Que es lo de siempre Un centro No la lía No sé qué pasa Un centro No la lía Un centro Bueno Que hicieron Fue la única Que pudieron hacer algo En la portería Porque ya te digo La Atlético de Madrid Tiró en el minuto 60 La portería Cuidado Sí Y luego Guaita Porque tuvo Una también Estilo Black Que también No esperaba Haber metido el 0-1 Una abajo ahí Que saca bastante bien Ya te digo Yo no culparía la defensa Por el gol Como dije antes Es un centro Por delante de la defensa Que pega un bote pronto Y Julián es el más listo De la clase Mete la punta Y entra para dentro Lo que hay Y saco Te voy a preguntar Un jugador también Que está digamos Siendo muy Muy cuestionado Sobre todo Desde que está en el Celta Que es Beltrán ¿Cómo valoras su partido? ¿Y qué te pareció La pareja Beltrán Sotel? O sea Beltrán a mí Es un jugador Que me Me genera O sea Tiene tramos De la temporada En los que Me parece un jugador De Segunda Segunda Primera ref Y hay otros tramos Que digo Joder Es que este tío En verdad Es muy bueno Y ayer Da la versión Bueno De Beltrán O sea El partido de ayer Es impresionante Creo que O sea Abarcando el campo Es Un centrocampista Muy bueno Muy bueno Además Ofreciéndose mucho En salida de balón Incrustándose ahí En la posición de Manquillo Para intentar Adelantar la posición De Manquillo y Carrera Creo que Cumplió bien Sacando bien el balón Recuperando mucho Y la pareja Beltrán Sotelo La verdad que Me gustó bastante No le tenía yo Mucha fe A la pareja Cuando la vi en el once Pero Pero muy bien Los dos Bueno Beltrán sí que tuvo Algún fallo ahí En salida Algún pequeño fallo Pero sacando Es un partido Muy completo Lo único malo De esa pareja Es que El Atlético Buscaba mucho Balón alto Con Sorloz Y claro Al final Con Sotelo Y Beltrán Pues sí que Esos duelos aéreos Lo más probable Es que pierdas Casi todos Ah pero ahí estaba Para eso estaba Carlos Para eso estaba Starfield Que le secó a Sorloz Ayer Sí sí Pero hubo mucho balón Hubo un tramo partido Que empezaron O sea claro Luego Starfield Ya a Claudio le dijo Pégate a él Porque es que Machiño Nos llevan todo Bueno Antes de seguir Analizando un poquito Lo que es El partido Y ya meternos un poquito más En el tema Puramente Bueno Futbolístico Hay que ver Y valorar El partido del árbitro Que no sé si ayer O árbitro Si no El señor Había una canción Era que era Patata Verdura Tal Basura Entonces Voy a preguntarle Hoy tenemos a A cómo se llama El árbitro este Tan famoso A Mateu Laoz Mateu Andas por ahí Mateu Hola Hola que tal Chavales Que tal Como estamos Veo que te peines Igual que yo Con la raya al lado Solo que yo Peino así el flequillo Para abajo Y tú Pones raya al lado De cresta Como venía diciendo yo La canción Decía Que a Reinildo Acaba amonestando no 38 A Borja Puedo aproveitar De amonestarlo Cando Vaya así A chocar Con peito Sin opción Ningún A disputar O balón Que acaba Reinildo Caéndono O chan O cholo Simeone Correndo 30 metros Para levantarlo Se podía aproveitar Máis do que a doita Soi deixar xogar Máis do que o fixo Ote E despois un punto Que me gustó moitísimo Hubo en tres ocasións Que sabemos o proceder Dos asistentes Cando hai posibilidade De fora de xogo Que sí Que no Que no sé qué Deixan seguir E cando acaba xogada Erguen a bandeira E os danza nove Árbitros restantes De primeira división Casi sempre Pitan o fora de xogo E desta manera Están castigando O equipo Que ten que reanudar Ese fora de xogo Cando por exemplo Ataca o Atlético de Madrid Hay un fora de xogo Deixan acabar a xogada E chegan o balón A más de Guaita Para que Vas a pitar ese fora de xogo E reanudar Con tiro libre Indirecto De Guaita E do balón a Starfield Que Starfield lo coloque E se reanude Con ese tiro libre Indirecto Si xa o ten o balón Nas mans Guaita Pois o oficio En tres ocasión Sonte Uma para o Atlético de Madrid Duas para o Celta Deixar seguir Veña Si xa ten o balón Guaita nas mans Para que vamos a reanudar Con un tiro libre Indirecto Sigan E me pareceu De puta madre eso E ten 20 de nove anos E me pareceu Un árbitro que vai a ser Moi 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 top Antes de empezar Con Con el hilo Deuxío Quería Decirte Bueno Una pregunta Hay una apreciación Primero va la apreciación Y Y es eso Estoy muy de acuerdo De lo que acabas de comentar De hecho me quedé con ese detalle Muchos árbitros Cuando hay fuera de juego Independientemente De quien tenga el balón O quien lo reciba Pitan Y se saca Ayer si que me gustó Que Ese eso es fuera de juego Lo coge el portero Sigue jugada Pa que voy a parar el Yo creo que eso Al final beneficia El fútbol Y pues Hablabas de De Reinildo Eh Tú crees O piensas Que O por lo menos De mi punto de vista Crees que Reinildo Mereció una tarjeta Antes de tiempo Reinildo E Borja Para Para que no Lle seguísen Complicando O partido O un aviso Pertinente Un agua bronca Un agua reprimenda Os dous Coller os dous Oye apartaros Excepto que A Reinildo Fixo ya Pero eso esto coincidiu No momento de que Borja quedou tendido No chan Entrou o doctor García Cota A atendelo Entonces quedou así Un poco descafinado Porque Tería que ser Esa bronca Tería que ser os dous E que todo mundo Vise Oye que os estoy controlado Como sigáis así Pues voy a tener que largar Eh Entonces quedou descafinado Botando ya bronca Solo a Reinildo E non a Borja E despois Dous minutos Despois De que Borja Fose atendido Polo doctor Cota Fui ese encontronazo Que che digo eu Que lle meteu o corpo No peito A Reinildo E o mandou a Contis Pois aí si que debeu Parar o partido A monestar a Borja E aproveitar Para botar ya A bronca A os dous Non existo No volven Esa esobada Deu defeito Xa no minuto 13 Antes de que acontecer esto Debería coller os dous Que estaban picados Agarrándose Cerca da área Do ático Madrid E tal E en ese momento Xa debeu de marcar Oye hasta aquí Acabús A partir de aquí A seguinte Vamos en esto Os dous A siguiente Se hai outra próxima Pois A segunda Os dous E acabús Hay que Avisar Ser fortes con eso Porque eu pudero Complicar o partido Non partido Que despois transcurriu Ben Pero pudo ser O O Merce De un Cristo Durante De 90 minutos Porque foi A principio de todo Bueno Si te parece O si Vamos a Empezar Con Con el fantástico Y lo que Cada semana Analizamos por aquí Primera jugada Una acción Entre Gallagher Y Starfell Que Starfell parece que arrolla A Gallagher No? Si Un balón que intenta controlar Con seu peito Gallagher Starfell A verdade Vai como un elefante En unha cacharrería Por as costas Do xogador inglés E o arrolla directamente Que pasa en esta xogada? É a gran sorte Que tivo Celta Que xustamente Cando ese envío De cabeza Cara Gallagher O xogador británico Parte de posición De fuera del xogo Vai a recibir ese balón De posición De fuera del xogo Entonces No podría haber penalti Nunca Porque Acontece antes Ese fuera del xogo De Gallagher E o temos Mira aquí están Asistindo a Gallagher De cabeza Fora da área E Gallagher Está máis atrasado Que Starfell Entonces Ese penalti Xar Non se podería Endebería pitar Esta é unha das xogadas Que falabas ti Mister Balón que lle chegou a guaita O asistente Erga a súa bandeira E o señor García Verdura Dá a vantage Sin pitar o fora del xogo Para dar de fluidez O xogo Aquí en esta xogada Si Hablábamos en algún programa Por aí No sé si recordáis De que Diesen un Más menos centímetros Para el fuera de juego Aquí Probablemente Si nos dan ese Más menos Nos estaríamos quedando en la puta Porque al final Aquí No sé Así a ojo Sin trazar líneas ni nada Que yo aquí no soy Arquitecto ni hostias Aquí por centímetros No xiu Si Está A ver Varios centímetros Igual Está cerca do medio metro Pero Pero si Hay posición Antirregulamentaria E non pode haber penalti Porque parte de Desa posición O xogados da Atexio Madrid Eso Non vou examinar Porque me parecería Igual disusto O que teño comentado Si O sistema No é como ahora Son 50 centímetros En fuera de xogo O día que ese xogador Este 52 centímetros En fuera de xogo Vai ser igual de Insusto que ahora 2 centímetros Que en ese momento 52 Porque a distancia Vaya ser a misma A quien cubra A inundación Vale Algún tiene alguna pregunta Para o xigo Nada Vale Vamos con la Con la siguiente jugada Que es una jugada De Un agarrón Entre El panda E Lenormán Que por aquí O xigo A ver Esta é máis visible Pode ser máis Máis protestable No terro de xogo A parte que era Favor celta Pero Si vemos a xogada Parten desde Desde a frontal da área Ainda non centraron Desde a frontal da área Xa están Corando os dous Agarrándose os dous Mutuamente Que pasa en esta xogada Xa o teño dito Alguna que outra vez É moito máis visible Esto Un agarrón de camiseta É moito máis visible esto Que Un tío Que o brazo No peito A outro E que non o deixe Ir cara diante Ese brazo No peito Dun xogador Que non o deixe avanzar Hay moita máis retención Que a lo millor En este lance O que pasa que Lenormán É verdad Que tira da camiseta De Borja Iglesias Tambén anda listo Porque xo isto Antes de que remate Xa o solta Pero bueno Para mi non hai nada Pogible Porque están os dous Agarrándose Desde tempo atrás Bueno Lenormán Sobre todo A defensa Da Real Sociedad Que creo que le van Ahora non está na Real Pero bueno Sigue facendo que funcione na Real En este comezo de temporada Non sei se le van 5 O 6 penaltis En contra Real Sociedad Todos por agarróns Non mide moi ben A verdade Que sobra Facelo Evidentemente Que sobra Porque un día O árbitro non ve Que o dianteiro Está agarrando Defensores E pita penalti E quedas con el Porque o agarróns Que existe Pero bueno Me parece unha jogada Totalmente de fútbol Que os dous Se van agarrando Intentando Gañar unha Posición non terreno De xogo Perfecto Creo que hai máis jugadas Non sei se queréis Alguno por aí Hacer unha pregunta A Usío Cualquier cosa Saliu ayer a la noche Que está cenando Porque recordar Que ahora mismo Son las 12.45 De la noche Usío Una pregunta En esta disputa De Borja Y Lenormand Si Borja Non agarrase A Lenormand Se podría pitar Penalti E que ese é o criterio Para Si considera Que o agarrón Si solo hai agarrón De Lenormand E considera Que é suficiente Para a pena máxima Que pasa Que o que falamos Eses dousalos De Larsen Que nunca Nunca le pitan Una falta Porque está agarrando El tamén De Ubicas Por exemplo É raro que o faga Pero De Ubicas Non é un delantero Que busque tanto El juego Cuerpo a cuerpo Es porque De espaldas Non juega tan bien Entón al final Non das chance A ese tipo de situación De agarre Sabes Si pero En teoría Cando é un dianteiro Tan corpulento Como era Larsen O Borja Iglesias É o verdad Home Si que podo entender Que estés cos brazos así Pero para saber Donde está a central Para girarte para un lado Ou para outro Pero cos brazos Non agarrando Non entendo Eu Sento tan grande Tan corpulento Non entendo Que te favorece a ti Agarrar ti Como dianteiro A un defensor Non é que non A verdad que non Si fose un dianteiro Mais pequeno En plan Juan Sánchez Ou Jesús Pereira Ou un destes pequenos Pues obtenería Mais que un grande David Rodríguez Andaba ayer Por Vigo Por Balaidos Ex delantero Del Celta Eh Alguna pregunta más Eugenio Skull Zulia No hombre A mi al principio Me parecía Que el árbitro Buff Se le veía mucho En los colores Madrileños Pero hombre Después Después Lo vi que Estaba muy Es catalán o árbitro Eugenio Es catalán o árbitro Es de Mataró Es de Mataró Es de Mataró Puede ser madrileño Como madridista También Debe ser Debe ser Todos son de allí De la zona Nada que Bueno No estuvo mal Hubo ahí un par de jugadas Por ejemplo Que dices tú De Reinildo Allí Si Van los dos forcejeando ¿No? Pero después Reinildo Le mete un pisotón A Borja Uviña Digo perdón A Borja Iglesias Eso quiere decir Que Oye Yo creo que eso Se merecía Había una tarjeta Si era una Para cada uno Amarilla Porque Reinaldo Después por la última Que fue un pisotón Como una agresión Pues yo también Le podía haber enseñado Casi la roja También podía haber sido El pechazo De Borja Iglesias Una madre Y no lo fue Así que una por otra Era una retransmisión No vin No vin O pisotón Pero es cierto Que cuando entró Doctor Cota Estaba Quechándose De altura Algo De Borja Pero Natalia No se vio Que No pusieron nada Porque Se mira Se mira Que tiene un enlace Un forcejeo Y ya Cuando se mira Saba el suelo Estaba enfrente A él Estaba mismo Enfrente Enfrente Y vi como Reinaldo Cuando se iba A Borja Fue y le metió Un pisotón Y no le sacaste Una foto Ay me cago en la puta Que lo viste Y no le sacaste Una foto Y de media foto Y de ahí El pisotón No me salió Me cago La madre Que lo parió Joder Podríamos tener Imagen exclusiva Joder A veces A veces Yo me olvido De que estoy Haciendo fotos Y me pongo Como un folofo Más allí Al campo Que tengo Una anécdota Tengo una anécdota Con Jiménez Que la primera parte Joder Hubo ahí Una jugada Dentro del área De Creo que Era Borja Iglesias Y El árbitro Pitó Falta Contra el Celta Y dije Joder Si eso No es falta Joder Entonces Venía Jiménez A buscar el balón Y me dice Hombre Que tú También sabes jugar al fútbol Y digo yo Pues sí Y tú Si sabes Ah porque me he venido Con el balón Así armando Y dije yo Y si tú sabes Hacer fotos Toma la cámara Qué grande Que tengo muchas anécdotas Con jugadores Que yo me transformo En el campo Y parece que estoy jugando El partido Es el Yago Aspas De la fotografía Eugenio Un día Eugenio Estaba de la cámara Para meterse a algún jugador Al contrario Tengo que controlarme Tengo que controlarme Un día Sí que me van a expulsar A mí Si un día miramos Alguien corre Por mí Del campo Hacia el árbitro Y sabemos quién es Pues hombre Pero si yo ya Tuve problemas Con Snyder Con el Mono Montoya Con el Con este Con Roberto Carlos Bueno Montoya me gustaba De temas así Sí Hombre Snyder Y El Snyder Que mirá Que me esperó A salir Una cosa Una con Eugenio No solo con rivales También tuviste Salguna con algún Portrero del Celta ¿Eh? Así sí Ese sí Ese fue El que Despidieron Del club Ese Estábamos Perdiendo Terminó la primera Parte Estábamos Perdiendo Y en eso Un balón que salió Por la banda Me vino Me vino El Esteban Y me dice Eugenio A pesar de De ti Yo sigo jugando Al fútbol Y yo digo Yo a pesar de ti Sigo haciendo fotos Y Fue para el campo Y Y bueno De ahí Ya empezó La goleada Del Celta Le remontamos Y ganamos 3-2 Y me llamó Jacobo Buceta Y me dice Eugenio Quiero que nos expliques Qué fue el gafe Que le metiste A Esteban Porque estuvo ahí Hablando contigo Y no sé Lo que le has dicho Que lo gafaste Es que le metimos Los 3 goles Y le ganamos El partido Pues sí Con Esteban Tuve problemas Yo también A ese también Le dije un día Que se dejara Ser chivato Y que se dedicara A jugar Al fútbol Que es lo de él Y tal Y bueno De ahí vino ya Todo el trámite De que al final Termine despedido Del Celta Y bueno Él también Él también Se fue a la calle Digo yo Eugenio Que aparte De libros de fotos Tienes que hacer un día Un libro De notas Memorias Las memorias Las memorias De Eugenio Memorias No Habla con Netflix Es otro idioma Ahora voy a sacar Ahora voy a sacar El de El de Este El de Todos los deportes De Vigo Después voy a sacar El de Todas las peñas Del Celta Y después Seguramente Que me voy a poner A hacer uno Mi vida A través De la lente Es decir Daros cuenta Que yo estuve Trabajando Empecé En el Atlántico Diario De fotógrafo Hice Suicidios Hice Hice Bueno Esto Bueno Un montón De fotografías Si pusieras Suicidios Solo podrías Facer un ¿Eh? Si pusieras Suicidios Solo podrías Facer un Después no Podría Facer más Si no Bueno Hay 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 mucho Que contar Bueno Pero tengo Muchas Anécdotas Sobre Ah bueno Un día También Estaba Haciéndole Ahí Una movida Que hubo Allí En la Fenosa Estuve Haciendo Las fotos Porque estaban Cacheando Allí A unos Delincuentes Y al final Fue a mí Al que me Bajaron A la A la Grillera Al final Fui detenido ¿Por qué? Porque El tío Claro Me vio Haciendo Fotos Y Me vio Usted Que hace Además Un tío Hostia Hacía Por tres De yo De altura ¿No? Y Un bacalao De la hostia Y Viene Siendo Que estoy Haciendo Aquí Unas fotos Y Usted Se dedica A esto Y tal Y le dije Yo soy fotógrafo De la Atlántica Y tal Enséñeme La Tal ¿Cómo que Enséñeme La Tal Que no me salía Y Le dije yo Por mí No la tengo Aquí Y tal Pues tiene que Acompañarme A comisaría Y me bajó A comisaría Pasaba una vecina Y le dije yo Hazme el favor Avísale a mi mujer Que llame al Atlántico Que me acaban de Que me acaban De bajar El calabozo Y bueno Mi mujer llamó al Atlántico Llamaron allí Dijeron que Que era injusto Que no dejase Trabajar A la prensa Si estaban haciendo Ellos un alabón Que yo estaba Haciendo también Bueno al final Vino el jefe De comisaría Me pidió disculpas Y tal También fue muy sonado Esa Esa anécdota Bueno Eugenio Que cuando arrancas Macho ni quien te pare Eres como Willett Igual un camión Sí La verdad que sí Yo le he sacado Una vuelta Esa que dijo Sí Y dice No es que Grabó un suicidio Y me imaginé Eugenio allí En Alemania En un búnker Fotografiando a unos bigotes ¿Sabes? A Santa Hitler Allí Había que hacer Una especial Yo hice Tengo las fotos De una señora Que se tiró A la vía del tren Delante mía Ay me cago en Dios O sea Para, para, para Para Espera un momento Eugenio O sea Me estás diciendo Que grabas un suicidio Que tú estás ahí Con tu cámara Y el pie de Reinildo A Borja No le sacan la foto Me cago La señora Eh Que me tiro Eugenio Sácame bien El perfil bueno Es este La foto Estoy viendo aquí Estoy viendo aquí Lo de La foto Pero El Cal A la vía del tren O a derriñirlo Ah no Hostia tío Me sale la tía partida en dos Espera Espera No Espera Espera Sí que tengo aquí Fijaros Fijaros lo que os voy a enseñar Si no es tarjeta Mira Para que veáis Si no es tarjeta roja Es tarjeta roja Espera 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 Exclusiva Exclusiva la taberna A ver que voy a enseñar Sí 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 El calendario El calendario se ve Sí 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 El martes Está en el martes Sí que le había puesto el teléfono Eugenio A ver Sí Cambia la cámara Eugenio Ahí Ahí lo está Ahí lo está A ver baja un poquito Baja un poquito Ahí lo está Mimo Mimo Para Hay que hacer un arbitraje Usir En esta imagen ¿Qué? ¿Ahora qué? Yo he visto García Verdura No sé Habría que ver si Ahí no tiene que entrar el bar Pero una cosa Lo que el bar no capta Chaval Liga Liga podrida Pero es como se que hizo dos tobillos Y pisaban Es lo que estaba besando yo Le pisaban ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué se queja? Porque tú eres árbitro Debía saberlo Cuando Cuando te pega un pisotón De estos Ya no sabes lo que te duele Entonces se te va la mano Para cualquier sitio Para el tobillo Fíjate Pero fíjate que pisotón Le pegó ahí la mano Es porque me llegó a estar Porque no llegó a estar Las uñas pintadas De Borja Por eso se pisaba mal Pues Le quedó todo el esmalte En la bota Bueno si Borja le digo Oye no me sé que tiene pintura Ahí en la bota Eso es mío Es desgraciado Bueno Vamos a seguir Es que no No, no, no Espérame Te voy a decir Te voy a decir Ahora que estoy viendo yo aquí La secuencia Primero Primero Vamos a cambiar el nombre de la sección Le da el pisotón En el pie Le da el pisotón Entonces es cuando él Borja Cae al suelo Y después el otro Aprovecha y le pisa también la mano Me dio la roja Son dos rojas Esas Eugenio Tienes que pasar las fotos a míster Para que la suba A su bioteca Hace un re-arbitraje Es que ahora Es un re-hilo Y quedas de ruta Aparte pones ahí Lo que Lo que el bar no capta La versión de Lo que el ojo no ve Lo que el bar no ve O algo así Y le mandas La foto esta Bueno Para acabar Usío Que tienes una vida Mía agreteada Y eso Para la semana O si para la semana En dos días Ya Certa Girona Nos pinta De Burgos Vengo echea Si Mi colega Richi Bilbaíno De 38 años Le va a ser De 10 temporadas En primera división En un árbitro Muy dialogante E xesticulante Que pasa Que con ovo criterio Este que nos mandan seguir Non poden ir De 19 árbitros A solamente Dar explicación Sos capitáns Cando pitan algo Farragoso Chegar de Burgos Falar con todo Cristo Pues Ten que cambiar Esa forma De Traballar Deixe a xogar Moitísimo E importante Que sobre todo Nos primeros minutos Os xogadores Tenten seguir xogando Sempre Porque se están acostumados A que un árbitro A que un árbitro Que lle pinte Pantinas Chega de Burgos E de Burgos Te vai a pintar As faltas Que realmente son O incluso Moltas que son Non as vai a pitar Porque o seu nivel De pitar faltas Está aquí arriba Entón O mítico Mediocentro Beltrán Sotelo Calquera Si hai un Corpo así O un bracinho Que sale así O medio Que lle toquen Unha perna O tal Que intenten Seguir xogando Sobre todo Nos primeros minutos Hasta que pillen A forma de árbitro De Richie de Burgos Porque non pita Tonterías Entón Estás de mediacentro Perdes un balón Hai unha contra E te la comes Con patatas En el minuto 2 Porque non se vai a pitar É árbitro internacional Leva 29 Partidos pitados O Celta E hai unha igualdad Supina Porque leva 11 victorias O Celta 7 empates E 11 derrotas 74 amuestacións 0 vermelhas En 29 partidos O último encontro Que lle pitou O Celta Foi un Valencia O un Celta 3 De Copa do Rey E Novar Estará O árbitro madrileño Pizarrobo Dos preguntas Rápidas Árbitro Futbolero O árbitro de Libro Futbolero E De 0 a 10 Que valoración le das Como árbitro A mi me gusta Ten que modificar Eso de tanto Falar con os jogadores Porque ahora mismo No podes facer Pero a mi De 0 a 10 Un 8 É o que me gusta Bien Bueno, nada Algo Espera Es casero No Le gusta salir de fiesta Por ahí No es muy de casa Tampoco Sí, sí, sí No, no Este no le gusta salir Bueno Bueno ¿Alguna pregunta más Para Usío? ¿Sac? ¿Eugenio? ¿Sulia? Nada Vale, pues nada Vale, pues nada Descansa, Usío Buenas noches Y felices sueños Por cierto Usío Enhorabuena Por el hilo De Vinicius Muy bueno Sí, muy bueno Muy bueno Así que Si hay muita gente Que di que Racismo no sé qué Solamente falo De comportamentos De un jogador Correcto Como tiene feito No sé o día con Aspa Co banquillo do Barça Que estos dos últimos anos Daba pena y vergüenza Parecía con un equipo De Tercerer Regional É o que se comporta mal Bueno Bueno, señalar Aparte Como Eles señalan Os meus compañeros De gremio En Real Madrid Televisión Cortando as imaxes Por donde Lle se interese Para que parezca O que eles queiran Aparte Que na narración Mentre salen esas imaxes Minten E llevan patadas Por doquier O regulamento Pues eu fago un fío Do seu colega Mentre eles Actúen así Con os meus compañeros En todos os vídeos Donde se comporta mal Vinicius Bueno, os ponían en ese fío En Madrid Hay una campaña Hay una campaña Porque ayer Cuando leí una noticia Que decía ¿Cómo puede ser Que un jugador Por levantar la mano Y protestar E sacó una amarilla Y da la casualidad Que en la que salía La foto era ficticio En plan de Para que salse E tamén Puxeron o grito Noceo Ca amonestación a Valverde No minuto 4 E verse que o árbitro Está chamando a Valverde Para que vaya a xunta del Porque lle vai a botar Uma bronca Como que dicen Auque de Renildo E Borja Iglesias E non se ve Pero Colle Valverde Lle da un ostión así O balón E o manda o balón a Cunti Se ve que ando a molesta Pero claro Salen as cousas cortadiñas En Real Madrid Televisión Salen as cousas cortadiñas Mientras teñan as a proceder Eu vou a facer o mesmo Con os comportamentos De Vinicius É máis de televisión Como Barca TV É unha cousa Que non sei se foi coincidencia ou non Pero a raíz deste frío No día Se fai dos días No día de onte Tiven como intentos De entrar na miña conta Desde Fuenlabrada E desde Madrid Si, si Si, porque A ver Es que la gente de Madrid Se ha colgado Cuidado 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 Pusen a A movida esta De entrar Que si te entran Si te intentan entrar Que te manden un sms O teléfono Con un código Como tu Yo creo que Vinicius En España A ver que hay cuantos unormales Que en el campo La pintan e insultan Pues si Pero también hay que ver El comportamiento del en el campo Si, claro Todo lo bueno Que tiene como jugador Lo pierde con ese tipo de acción Y mira que yo soy Yo me considero un tío Muy futbolero O sea A mi me da igual que sea Un jugador del Madrid Del Barça Del Atlético Del Depor Que sea O sea El que es buen jugador Es buen jugador Ahora bien Mira Valerón Valerón Era jugador del Depor E por eso le hubo aplaudido Para ellos Era un show Valerón como jugador Era un show Modric A mi como jugador Yo siempre me levanto a aplaudirle A mi Modric me flipa Pero Vinicius Te digo Si Que yo por cierto No lo veo como balón de oro Que ya dicen que está dado Yo no lo veo como balón de oro Lo siento mucho Porque no lo veo No lo veo O sea Lo vuelve el jugador Pero con ciertas actitudes Perjudica muchísimo al equipo Que hace 3-4 bicicletas Perfecto Pero no No Así como Así como digo De Vinicius Digo dos árbitros Que es lamentable Que Bueno Votaron una vez en primera división Y le quitaron A tarjeta Que es totalmente en tela Lo que puede ser Lamentable que Si revisan el Sefío De Vinicius Subió Con todas As artimañas Es lamentable Que no Lo protegen No sé Es que yo creo Que ahora parece Que si lo expulsan Parece que ya Vamos Que el árbitro Racista o tal La mayoría de árbitros Igual Se lo tragan ¿Sabes? Para evitar cualquier tipo De problema Es que no es O único Segador negro De la liga No Pero la movida Es que Es que Es que Algo que me No Pero a ver Es que La movida La movida de Vinicius Que es Que te sale a televisión Llorando Haciéndose la víctima O Rolex Con España No sé qué España tal El Mundial Y al partido siguiente Contra la sociedad Se coge el Pau Y manda callar Todo el estadio En plan Aparte En Anoeta Que se me dirá Si va a haber insultos Racistas En Anoeta Si no Y además Como leo Muchos comentarios De la casualidad Que en el Madrid Hay ocho jugadores Negros Y solo insultan a él Y solo es a él En plan Pero que no insultan Por el seu comportamento Igual que No por ser negro Fai dos anos O tres No campo do Betis Que agarrou un balón Que lle deron Os do Betis E que echaban De que amagara Que o Claro Si interpretan De que amagas Que te acaban de pegar Pero son situaciones Me refiero Vinicius Se encara más Con la grada Pero ya es la picaresca Del fútbol Hubo partido De Champions Hubo un partido Que no sé quién fue Que cogía el balón Y se lo dejaba caer Delante del rival A Kimmich A Kimmich Contra el Bayern Contra el Bayern Pero a mí Lo que me llama A mí otro me llamó Del Lo que me llamó Del Ilo Du Xiu Es que hay una acción En la que Vinicius O sea no sé Que le dice el árbitro Que se pone a aplaudir Y tal Y me acuerdo Que a Neymar En campo del Málaga Creo que era Por aplaudirle así Al árbitro No sé si lo sancionaba Es que siempre Es que siempre Es que siempre Si a ti te amonesta O pitas algo E un jugador Empieza a aplaudirte Siempre de toda puta vida De amonestación Y a Vinicius no A Ciense le pasa lo mismo Paso en un partido Que no sé qué Le pitan una falta Y dice aleluya Y le hizo así Y dijo como Vas de listo Y saco la marida Es que siempre son amonestación Os aplausos en forma de mofa Siempre son amonestación Menos da Vinicius Vamos a Sí Acabamos Sí En ese frío Deixa mal lugar A Vinicius Deixa mal lugar Os meus compañeros Porque es lamentable Que sigan así Si hay que expulsarlo Hay que expulsarlo Sea Vinicius Sea Rodrigo Que xoga no echa pela O Antonio Que xoga no mata mal Hay que largarlo A ver Lo hace otro jugador Y lo linchan Lo hace lo mismo Que hace Vinicius Otro jugador en el campo Y lo linchan vivo La prensa Pero como es Vinicius Coger la prensa de Madrid Ya sabes lo que hay Enciende la maquinaria Bueno Sí Estamos hablando demasiado del Madrid No quería O que está diciendo Skur Que xoder Otro día Que tuvieron que largar a Vinicius Tuvieron que largar a Andrik Real Madrid televisión Sacó un vídeo Un momento Que parece que Ya rubaron un partido a él Es verdad Bueno Te lo pregunto por privado Si no nos salimos del tema del Madrid De la patada de Hendrik Después ya te lo preguntaré Pues nada Mil gracias Disfruta de la noche Bueno Descansa Descansa Chao 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 Joder Al final Estamos hablando del Madrid Sí Dejad que Sí Skur Un comentario Interesante Por el chat Sí Porque no dejo la Coca-Cola Eres un vampiro Bueno Seguimos hablando un poquito De Del partido Si os parece Si tal ya nos vamos a meter un poquito Con Con los números Del Del partido Los tengo por aquí Los tengo por aquí Vale Aquí andan Vale Bueno Eh Datos Interesantes Aquí bueno Aquí Un poco vamos a A sacar en claro Vale De hecho tengo que ampliar Hostia Pues yo pensé que el CETO tenía más posesión No sé por qué Tuvo sí Un cincuenta y pico por ciento Pero bueno Estos datos a mí no me O sea No me dicen nada Son datos Bien Son datos Datos en datos Números en números Todo perfecto Pero fijaros en estos Hostia pero a ver A ver Son datos Pero te da un trabajo de la hostia Tienes que hacerlo Claro Cuidado Sí claro La elaboración de los datos Flipas Tengo ahí un Tengo aquí a tres enanitos Trabajando Trabajando para mí ¿Qué le jodiste? ¿Este es lupa lupa Willy Wonka o qué? ¿Qué? Le jodiste Este es lupa lupa Willy Wonka Sí Bueno Vamos a ver Disparos Vale Llama la atención Disparos recibidos Bloqueados El Celta cero El Atlético cuatro Cuatro ocasiones de gol claras Para el Celta Al final Lo decía siempre últimamente Nos rematan una vez Entre los tres palos Nos hacen un gol Perdemos el partido Ya os digo No voy a meter mucho en los datos Porque Me dan un poco igual Absolutamente igual En cuanto a sensación y demás Si fuésemos Benítez Sí que sacaríamos números Porque Sería la única manera De excursarnos en la mierda de fútbol Que hacíamos Pero Si fuéramos Benítez Los datos serían al revés Tiraríamos una Y ahora te digo Madrid cuatro Sí pero la putada sería Que nos tiraríamos una Y así no la meteríamos Exactamente Con Benítez Vale Vamos a ir ya con un poquito Con los mapas de calor Ah Diego Yo quería añadir una cosa Que estaba viendo O sea Para contextualizar bien Lo de los tiros y tal Los goles esperados O sea Según las ocasiones Lo tenía Para Creo que lo tenía yo por aquí a mano Espérate Vale Si no los tengo yo aquí En plan Te digo por si Sí sí porque lo vi Y era uno de los datos Que yo quería Puntualizar No pero aquí no me aparece Creo que era 0 Sí El Celta no me acuerdo cuánto era Y el Atlético Marcaba cero El Celta Uno setenta y seis Es decir Casi dos Y el Atlético Cero setenta y ocho Me refiero Para que Yo no sé Donde lo vi Ponía un cero Pero redondo Creo que era Da primera parte Sí 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 Pero o sea Pero o sea vamos Que el Celta Que debería haber metido dos El Atlético de Madrid Si no tiras El minuto sesenta Pero que afición contraria Estaba dormida Estiveron En silencio Manifestándose silenciosamente Oitenta minutos Es que a ver El Atlético El Atlético Vuelvo a repetir Yo creo que Mais Dun Estaba votando a sexta Yo mira Tuve que Bueno Cuando acabó el partido Tuve atasco Para salir con el coche Y todo el petate Pero En la radio O sea La propia peña Del Atlético de Madrid Echaba Pestes O sea Echaba pestes del partido Y de hecho decían Que sorprende un poco Que el Atlético de Madrid Sorprende no A ver El Atlético nos tiene acostumbrados Ya que es un equipo Que defensivamente Son muy buenos De hecho lleva encajados Que no sé Dijeron tres goles En todo En toda la temporada Pero es que después En ideas De medio campo hacia adelante Nada de nada Al final dependes De un Griezmann Que te tenga Un día lúcido De que El Sorloz este Te enganche una Que tampoco está Siendo el Sorloz Del Del Girón Y por el resto Yo es que no le vi Absolutamente nada Sí me gusta muchísimo A mí es un jugador Que me encanta Llorente Tal vez es de lo más alentable Del Atlético ayer Pero del resto nada Después metió a Carragher Que en teoría es central Lo metió de medio centro O sea Hice unos inventos ayer El Similón Que yo no los entiendo Para mí fue un autobús Y los últimos diez minutos Dijo Venga Vamos a tirar un poco Para arriba A ver si A ver si cazamos una Y a ver Y al final El pase de Griezmann Porque es Griezmann Y lo mete donde lo mete Pero mira O ano pasado No metropolitano O ano Tempada pasada Fue así Sí, sí Un partido Que podíamos haber Empatado O ganado Quedamos en nada Por una acción Fue exactamente Lo mismo Pero a ver O sea Yo ayer O sea Ayer lo comentamos Para que Para que se gasta Doscientos millones O sea No sé cuánto Un Julián Álvarez Para eso Tráete a No sé A Condogia O gente así Porque total Es que a ver De medio campo Para arriba O sea No tiene mal equipo Tiene gente que Oye Técnicamente es muy buena Y te puede decidir un partido Pero tú Yo por lo menos Lo que miraba allá Era desde el campo Yo sí Espera Espera No vuelvas No vuelvas a tus inicios Skull 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 Va a volver aquí La mister Democracia No La mistadura Iba a decir Que yo me fijo mucho En los entrenadores Sobre todo en los rivales Y cómo gesticulan Y demás Y a mí me resultaba Y ahora hablas Skull En cuanto termine Mi intervención Me sorprendía mucho Ver a Simeone En el minuto ochenta y pico En ciertas jugadas Pidiéndole calma A sus jugadores Sí, sí, sí Pero después tiene Los santos cojones De salir a rueda de prensa Y decir No, es que somos un equipo Que tenemos que tener Mucha calma Porque sabemos Que la vamos a tener Y lo peor de todo Es que ellos lo saben Tío Ellos lo saben Que van a tener uno Y te la van a clavar Skull ¿Qué vas a decir? Nada Que me imagino Agiliano con esa plantilla Lo que podría hacer En el cholo Oye, es cuidado En toque de balón No la veo una plantilla Con la misma calidad Que el Celta No tienes un Hugo Álvarez Que te la lleve hacia arriba Que te encare No tienes un Damián Ojo Ojo Tú da la giral De dos, tres años Con esta plantilla Con la gente joven Que viene de abajo Y cuidadito Mira Mira y balón En la real Pero escucha la cosa Mister Entonces que no tiene a Damián Pero con esa plantilla Tienes a un Griezmann ¿Sabes? Por ahí Que te puede dar Sus pases para arriba Tiene plantilla Para jugar de sobra Sí A otra cosa Yo creo que sí Yo creo que sí O algo un poco más propositivo Aunque sea Algo un poco más Mira Ahora que se acabe Habla de El cholo flipas El cholo Fue a quien fue Que metió a Julián Y mandó a Llorente A doble pivote Es que yo quedé flipando En plan de Este Pavo que se fuma ¿Sabes? Llorente Cuidado A mí me parece un jugador Que el Madrid Me parece un puto jugadorazo Me parece un puto jugadorazo Pongas donde los pongas Te rinde Tío Sí Es que aparte están en 5-4-1 Y en las bandas Griezmann y Julián Defendiendo Yo dije Pero Es que además flipé Porque justamente Entra Julián Y de repente Mira que Llorente Para el mediocamp Allí Junta del ingresa Es el doble pivote Yo ¿Qué cojones Hace Llorente Doble pivote Y luego Y luego lo vuelve a cambiar El plan vio que no le funcionaba Y dijo Bueno Yo creo que ayer Hiciese lo que hiciese Simeone no le iba a funcionar Porque el Celta ayer Táticamente Creo que hizo un partido Súper limpio Y muy bien Y hablando de tática Y para ir avanzando Un poquito más Si me permitís Vamos a meter ya un poquito Con la pizarra Y lo primero que quiero Que vamos a analizar Vale Va a ser un poquito La posición inicial En ese 3-4-3 Y más o menos Las posiciones medias Del equipo ¿Vale? Por aquí lo tenemos La posición inicial Que bueno Ya ahí tenéis Ese 3-4-3 Por llamar de alguna manera O 3-6-1 Depende de como lo quiera llamar Cada uno Bueno Es un más un 5-3-2 Pero bueno Bueno Cada uno que lo llame Como quiera Vale Veis aquí La posición inicial ¿Vale? Y ahora En breves momentos Se va un poquito A colocar Lo que es Bueno ¿Por qué no se mueve esto? En serio Mister Pero chido ¿Qué pasa? No trabajas por la tarde Para hacer esas movidas ¿Qué? A mí No Ya te digo Tengo 3 enanitos Aquí trabajando para mí Vale Y aquí vais a ver Ahora la posición media ¿Vale? Del equipo Y aquí me llama la atención Varias cosas Dejar un momento Que lo pinche por aquí Tenerlo aquí a mano En la pantalla Bueno Lo voy comentando así Por encima Datos importantes ¿Vale? La posición de Williott Y la de Alfong Son esos dos jugadores Que se ven ahí encima Justo de Ahí los tenéis ¿Vale? Alfong Y Williott Fijaros su posición Son los jugadores Más adelantados En cambio Vais a fijaros ahora En la posición De Borja Iglesias Ahí lo tenéis ¿Vale? Que juega más retrasado Y en teoría es el 9 ¿Qué es lo que hablábamos El otro día? Lo comentaba yo El otro día un poquito Lo que busca Giraldes Es un poquito De la velocidad Tanto de Alfong Y fijaros la posición De Yago Aspas ¿Vale? Borja Iglesias Lo que hace es Intenta bajar un poquito A recibir Sacar de zona A los dos centrales Yago es un jugador Que al final Necesita tener un poquito Un poquito la pelota Voy a parar aquí Mientras el vídeo Necesita parar Tener un poquito más la pelota Entonces juega En zona ahí digamos De creación Ejerce como media punta Tirada a banda ¿Y qué busca con eso? Una Yago Que entre en juego Dos Que Borja genere Espacios a la espalda Y con Alfong y Williott Buscar esos balones en largos Que es donde Williott Hace realmente Realmente daño Después vais a ver Un gráfico Con lo que es la zona De influencia De Williott Y vais a flipar Que está prácticamente Metido siempre De tres cuartos Hacia adelante ¿Vale? O sea Siempre tiene todavía banda Y muy abierto Seguimos analizando un poquito ¿Vale? Tienes la posición De Sergio Carreira Y de Hugo Álvarez Siempre muy adelantados Siempre muy adelantados ¿Vale? Tienes a Carreira En la banda Joder que lento Hice el audio Ah bueno Lo realicé Ahora me di cuenta De eso ¿Vale? Y después En la banda izquierda Tenemos a A Hugo Álvarez Igual ¿Vale? Los dos muy abiertos Que se incorporan Muchísimo al ataque Yo creo que ahí fue Otra de las claves Del Celta ayer Los extremos Muy abiertos Me incorporo bien Con Willi Incluso Yago Llegando de segunda línea Y Borja Enlazando Enlazando jugada También ¿Vale? Después jugando Tenéis aquí Fijaros la posición De Dubicas Fijaros la posición Medio de Dubicas En los 20-30 minutos Que tuvo Prácticamente Metido en el centro Del campo O sea Con Borja Iglesias Si tienes más llegada Arriba Y ocupa mucho más campo Que Dubicas Dubicas al final Si el Celta No llega al área Es un jugador Que al final No te genera Tanto fútbol No da tanto al equipo Como puede dar Borja Sí que puede ser Más fallón Borja De cara a portería Que Dubicas En este caso Pero Dubicas Si no juega dentro del área O no tiene balones en la espalda Dubicas prácticamente Queda Dublado Pues voy a ser Creo que es el único Que me dice Me parece una cagada Lo de genial De meter a Borja Iglesias Están abajo Borja Iglesias Tiene que estar a la altura Donde está el escudo Que te digo Madrid Sí No Sí No 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 Y te digo por qué Porque Y te vuelvo a repetir Lo que dije antes Al final Lo que está buscando Mucho Claudio Es la llegada De tíos rápidos Como son Williott Y como son Puede ser aspas Aunque juegue tan retrasado ¿Por qué? Porque Borja Es un tío Que te arrastra A los centrales Y te genera Espacios a la espalda De hecho hubo Una cosa Escucha Pero una cosa Es que los arrastra Y otra cosa Que el pavo Estelo Casi los 90 minutos Son el punto mío del campo Sí Pero eso es a lo que voy Te arrastra los centrales ¿Cuántas jugadas tuvo Williott De encarar portería? Mínimo dos Que yo recuerde Hasta Yago tuvo otra Estás generando Un espacio A la espalda De los centrales Un espacio central Que esos dos tíos Que tienes ahí de enganches Son los que aprovechan Al final el 9 Hay que pensar Que el 9 a día de hoy No es el 9 de hace años Que era un delantero matador Un delantero de área No Hoy en día un 9 O parece un 9 Es un tío Que trabaja para el equipo No te tiene Para faltar goles Es que Borja Tiene esas características Es un 9 de área Un 9 que tiene que estar cerca Se está viendo Que está marcando goles Incluso jugando fuera del área Y cuando tiene que llegar Llega De hecho tuvo dos Pero que goles Lleva tres Da igual Oportunista Pero que goles A ver Dejando la pelotita Penal 2.0 Pero tienes que estar ahí Para meterlas Bueno Pero coño Si mete goles A mí A mí si mete 20 goles Empujando a la pelota A mí Totalmente Vale Sí Pero De esos goles ¿Cuántos valieron para ganar? Y de Dubicas ¿Cuántos te valieron para ganar? El que metió el 3-1 Y ya ibas 3-1 Y Borja Y Borja metió antes Pero Pero fíjate Mira Escucha Íbamos 2-1 Contra el Valladice Sufriendo Y Borja metió antes Pero el resto no valió para nada El Villarreal Pero vuelvo a preguntarte Mira Vuelvo a preguntarte Es cool ¿Qué genera Dubicas para el equipo? Pero es que Dubicas entre 10 minutos No, no, no Respóndeme ¿Qué genera Dubicas para el equipo? Pero es que Dubicas entre 10 minutos Vale La semana pasada La semana pasada Jugó 70 Tocó más balones Borja Iglesias En 20 minutos Quedó ubica en 80 O en 70 Los que fueran Y contra el Valladice Entró en 10 minutos Hizo más que Borja Sí, pero Estabas jugando Contra un Valladolid Que estaba ya Desajustado por todos lados Y Borja Contra que estaba jugando entonces ¿Qué? Contra un equipo ¿Y Borja cuando entró? ¿Qué pasa? ¿Tampoco estaban ya desajustados? ¿O qué los otros? ¿Cuándo? Contra el Bilbao ¿Qué pasa? ¿No estaban ya cansados los del Bilbao? ¿O estaban frescos en el minuto 80 los del Bilbao? ¿Y qué comparativa es esa? Si la comparativa es tú no dices tú no Es que entró el otro porque estaban cansados Vale, sí Pero otro día cuando te lo borja O sea, pero me estás comparando Contra un Valladolid Que ya vas ganando 2-1 Y le entrabas por dónde Contra un Valladolid Contra un Valladolid Que ya pasaron 2-1 Pero estábamos sufriendo Sufriendo en 20 minutos que tuvieron ellos Nosotros de bajón 20 minutos 20 minutos Porque el árbitro se comió un penalti por ahí Por supuestamente Bueno Aún así Dubicas no te genera lo mismo Que te genera Borja Borja trabaja más para el equipo Es más Tú fíjate el trabajo de presión de Borja en el partido Y fíjate el de Dubicas 10 minutos La semana pasada En pretemporada si quieres Te lo meto Cuando quieras En pretemporada marcar más goles Dubicas Pero no estaba Borja Y Borja fuera de forma Al final Tú fíjate Cuando un jugador no juega No creo que sea capricho el entrenador Porque todos dábamos a Dubicas Por titularísimo Jugó toda la pretemporada Marco Gólez Llega Borja Iglesias Jornada 2 Capricho O el entrenador no le gusta Porque no sabe hablar español Hombre Y lo dijo el rueda de prensa una vez Yo creo que si Tampoco habla español Y juega ¿Quién? Starse Bueno O puede que sí Que chapurre ya Y tú ubicas chapurre Y mira Aidu Aidu lleva aquí años Y no habla casi nada de español Pero Aidu Aidu Bueno Una tuvo minutos Y Aidu vino un año de lesión Y ya dijo Claudio Que igual hay que tener mucha paciencia Pero te digo Que Aidu Puede estar jugador aquí años Y no se habla de español Bueno Tres puntos Muy importantes Mira Larsen 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 en meses Larsen en meses Ya sabe hablar español Pero tiene más facilidad Pero los jugadores de arriba Más del norte Tienen más facilidad Aprender idiomas Que otros Por norma No sé por qué Por norma Pero suele ser así Tenden a ser Sabi lingües Además El griego es jodido El idioma Cuidado El idioma Bueno Seguimos analizando Un poquito Lo que quería decir Es que Claudio Xa dixera Que Os jugadores Non saben o once Porque él quere Que den o máximo Entón Para mí Realmente Claudio Que está facendo E ver Quén Pode aportar Máis Este partido E por eso Van cambiando Porque al final Non é o mesmo Atleti Que O Villarreal Que non podes plantear O mesmo Once inicial Para todos los partidos Porque no Contra o Getafe É o mesmo Xogar contra o Getafe Que contra o Barcelona No Entón Cómo vas por Exactamente O mesmo planteamento Para mí Esa razón Es muy simple Porque tú no tienes Un banquillo Como el Barcelona El PSG El Madrid No hay banquillo Para eso Pero tú fíjate Que Girale No tiene banquillo Como quien dice Que son más o menos Unos jugadores Del mismo Nivel Vamos a decirlo así Y juegan todos Y el equipo rinde igual Todos lo juegan Cervi jugó Nunca jugó Nunca está lesionado Pero Y Cervi Y Cervi Y Cervi no juega Porque es muy malo Ya está O sea Hay jugadores Que se saben que no cuentan Cervi no cuenta Son los que no cuentan Para mí es un error Que lo cuente con Tadeo Que lo puedo usar De adelante Para mí Ahí también Tienes razón Sí Tadeo Realmente No creo Que fíjera Malo Lo que pasa Que Se en 10 minutos Tampoco va ahí Sí pero yo Tadeo lo veo Más un jugador Llegador O sea Lo veo más un jugador Arrancando de segunda línea Que jugando en punta Sí Que pasa Que igual hay ciertas características Que Claudio pide Que él no tiene De ahí que no puede poder Sí pero Tadeo tiene características Que no tenemos en el equipo Tadeo tiene disparos Desde fuera del área Quien tiene disparos Desde fuera del área Sí pero también tú piensas Que el Celta Por lo menos ahora con Giralde Es un equipo más llegador No es un equipo que Embotella al rival En su área Que hay situaciones Que se pueden dar Bueno pero Tadeo Pero los que llegas En on tiras tampoco Pero es que prefiero mil veces A Tadeo En la posición de Lleguas Para ir suplente Que a Moriba Pero mil veces Eso te lo compras Sí 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 Me prefiero a Camín Igual tiene un momento De temporada Que si no sale Imaginaros que en el mercado De invierno sale Y vuelvemos a Tadeo por ahí Vete tú a saber No sé Yo creo que Tadeo Puede hacer el de suplente Lleguas Había que verlo Vale Seguimos Seguimos tocando cositas Vale Posición de Hugo Sotelo Y creo que por aquí Viene la posición De Fran Beltrán Fijaros Vale Beltrán siempre jugando Un poquito más retrasado Y tirado siempre Más a banda derecha Sotelo más adelantado Muy buen partido de Sotelo Táticamente Partido de Beltrán Súper impecable Súper limpio Y creo que por aquí No toco Ni un jugador más interesante No sé si queréis Estarcel Estarcel Es el más interesante Pero bueno Al final Al final ves La línea de 3 En su línea En bloque Ya veis Medio Un pelín alto Por momentos Y después Poco más que destacar Aquí se tocará Comparar las posiciones De Alfon y Williot Que eran un poquito Los jugadores Más hay referencia La posición de Borja Con respecto a la de Dubicas Que ahora de Borja Si no me equivoco Tenemos el mapa De calor Y eso Las posiciones Tanto de Sotelo Como de De Beltrán Si Llama un poco La Un poco La La atención La posición Un poquito De Damián Que si os fijáis Prácticamente Juega en la misma línea Que Que Beltrán También Damián cuando entró El Celta ya estaba Un poquito Tal vez más hundido No No tenía tanta llegada Como cuando estaba Este Borja Williot Y demás Y si que jugó Un poquito más hundido Prácticamente La misma línea De Pero no has visto Contar con el Celta En el segundo tiempo El que El bajón que tiene Físico Tiene un bajón físico Que flipas En el segundo tiempo Si Pero también piensa Que llegas Por lo menos para mí Fue un partido De mucho ritmo De Dios Fue un partido De mucho ritmo Y entrar Y Y dar ese plus Sabes No es fácil Nada Pero le pasa Pero escucha Pero lo que le pasa Lo que no contiene Contra Bilbao En el primer tiempo Abarrimos con ellos En el segundo tiempo Con el minuto 60 El equipo Tiene un bajón De la otra Pero en cambio Estaba viendo Fue en los 60 No, fue en los 70 Un poquito más Sí Sí, pero yo creo Que también Por ejemplo El cambio de Manquillo Lo vivían Porque Manquillo La verdad que A ver Pan hizo un partidazo Tal vez Te diría incluso De los mejores partidos Que le vi en el Celta O sea Muy completo Muy completo Se vació Al final Es un jugador Que hoy está cogiendo Poco a poco Tiene continuidad Sí es cierto Que por momentos Tiene eso Lesiones y tal Pero Joder Yo lo estoy viendo Un jugador muy aprovechable O sea Estaba siendo muy discutido Cuando vino y tal Pero Partidazo de Manquillo Entiendo el cambio Después Lo de Aspas Entiendo que hay partido El domingo Y oye Igual quiera Reservarlo un poquito más Y el resto Bueno El cambio de Dubicas Por Borja Era obvio Porque Borja también estaba Se vació todo el partido De hecho Ahora que lo menciono Tenéis aquí el mapa de calor De la primera parte De Borja Para que veáis El espacio Que ocupa Borja Durante todo el partido O sea Se recorre prácticamente Se vació No, pero Estaba más tiempo Abajo que arriba Cuidado Mira Al final fue un partido Por lo menos A mí la sensación Yo lo que vi desde marcador No sé Desde gol se ve igual Que fue un partido Muy disputado En zona de De dos tercios De campo Y después sí que Jugadas aisladas Y las que el equipo Se le ha lanzado Y tiene llegada No fue un partido De hundir al Atlético De Madrid en su campo No ¿Sabes? Por eso De ahí que Si te fijas La mayor parte Por lo menos La primera parte De la situación De Borja En el campo Es prácticamente Centrada Con llegada Alguna que otra Llegada al área Sí En la segunda parte Sí que Ya cambió un poquito El mapa Si te fijas Está ahí prácticamente Más Metido O sea En esos En ese Entre el segundo Y tercer tercio El campo Después ya bueno Entra Tassos Y Tassos No saqué el mapa Creo que no lo saqué A ver si lo tengo aquí Creo que no lo tengo Amén No lo tengo No ocupa tanto campo Como ocupa Como Como Borja Eso es para que veáis un poco El trabajo de Borja Durante todo el partido Sí No es un delantero Que marque goles Pero lo que creo que Valvar a la grada Es mucho el trabajo Al igual que pasaba Con Larsen Larsen no era Un delantero killer Que lo flipas Pero era muy trabajador Y trabaja para el equipo Que al final Eso también es de valorar Bueno Pero creo que Larsen Combinado mejor Se comprenetraba mejor Con los compañeros Sí Pero le tardó también Tardó dos años También Comentrarse Borja al final Te está dando un rendimiento Inmediato Lleva ya tres goles En siete jornadas O ocho que llevamos Y Larsen Pero escucha Y Larsen te tiraba Te tiraba desmarques Y Borja ni de coña No os tira Son jugadores diferentes Al final Larsen sí es cierto Que se desmarcaba Muy bien a la espalda Borja no Borja no tiene Esa velocidad Que tiene Larsen Borja es más De pelarse con el delantero Y trabajar ahí Y después eso Estoy deseando Estoy deseando Que no triunfe La Premier Que vuelva A ver Los Wolves Los Wolves Van con listas Os imagináis Una vuelta tonta Una vuelta tonta Una vuelta tonta Pero que Hubiera una cláusula Que dijese No Si el equipo Desciende No te pago Yo me tiro Los 27 kilos Por esto Imaginaros A ver Es que O sea Vale que en Inglaterra La cosa está muy descontrolada Pero yo no sé Si un equipo Que desciende Segunda Se puede Permitir Par 27 Y los A Tocateja Sí porque tienen un seguro Guapo Los que bajan Sí, sí Tienen Tienen los Parachute payments Estos Pero aún así Sí, pero ves a Lanzel Jugando en la segunda división No creo No Y aparte Lanzel Es un juego Que tiene más o menos caché ¿Estás en el titular? Sí Creo que sí Yo los Uno de los partidos Se ve así por encima Creo que fue Sé que el último Que supe Fue que dio una asistencia Y marcó algún gol Y que Y poco más Vale Vamos a ver otro jugador También Que estuvo muy Suli El micro Que es el tuyo Que vuelve a hacer Intransferencias Otro jugador Que estaba haciendo También Voy a comentar Otro Por favor Paguen Páganse miembros Después lo recordamos Vale, perdón Lo del Arsene Cinco partidos De Premier Titulado en los cinco 91% en los minutos Un gol Una asistencia Uy, números pobres Es su primer año Tranquilo De hecho El gol que marcó Palmaran 6-2 O una cosa así Fuera Sí, una barbaridad Sí Eugenio El alabador Está haciendo transferencia Ahí Con el micro Estás haciendo No sé Estás haciendo Toma de tierra Ahí Sí Igual Igual es el malcapasos Ah, puede ser Ah, puede ser Estás acelerado Sí, sí Son la paquicardia Bueno, seguimos Un jugador Que también quería analizar El pedazo Ah, bueno Nada Con el arsene acabamos No saco Perdón que te interrumpí Ah, no Sí, sí Vale Otro jugador que quería tocar Vale El partido de Beltrán Ayer Fijaros la incidencia de Beltrán En el centro del campo Es un jugador que no tiene mucha llegada Si os fijáis No pasa de dos tercios de campo Pero sí En su zona Trabaja mucho En iniciación del juego Y el trabajo que aporta De De En esa zona de dos tercios de campo Vale Siempre teo a la derecha Tiene alguna incidencia Hacia el lado izquierdo Que ahí bueno Sotelo también hizo muy buen partido No saqué el mapa de Sotelo Porque si me pongo a sacar mapas De cada jugador al final Hoy O Esta noche no Además Betragallet se metía Como falso defensa Atrás Sí, se metía Se leía balón Sí, se leía balón Correcto Se Se metía hacia atrás Hacía salida con Starfield Y al final lo que hacía Era abría Marcos Alonso Abría a Manquillo Y tenías como Lateral interior Para iniciar jugada Y lo que hacías Con Carreira, perdón Alargabas a Carreira Alargabas a A Urgo Álvarez Y al final ahí Era por donde Entraba un poquito El peligro del Celta Buen planteamiento Yo os digo Trabajo de pizarra de Claudio Brutal Después Otro De los jugadores Que también Que llama la atención Aunque no entrase mucho en juego Espera un momento Sí ¿Dónde están las risas? De cuando yo dicen No sé si no me oprimí el programa O segundo Que Beltrán Me lloró Moitísimo E tratades Me de loca Eh ¿Quién se ríe ahora? En el chat En el chat Decirme en el chat ¿Quién fue? ¿Quién fue? Igual es que lo que estás Hemeroteca ¿Eh? Sí, sí, sí Beltrán al final A ver Es un jugador que Prácticamente A mí me encanta Cuando Vienen cinco entrenadores Y con los cinco juega Es porque tiene algo Obviamente Tiene cosas que mejorar Y tal Pero para mí El partido ayer de Beltrán Yo os digo Fue brutal Brutal A ver Mejorar no va a mejorar Yo creo que Hay cosas que Que tiene que trabajar Eso pasa hacia adelante Ser un poquito más Llegador tal vez Los que siempre Da un pase seguro O hace la rotonda ¿Sabes? Sí, la rotonda O la pifia Como ayer Que te da un pase En el medio del campo Y la coge el rival ¿Sabes? Vale Otro de los jugadores Vale Que quería tocar Es Williot Para que miréis Su zona de influencia Siempre está Eh En esa zona Tirada a banda Abierto Y siempre esperando El El balón largo Aunque no O sea Williot no es un jugador Que te vaya a aportar Mucho juego por dentro De ahí que no aparezca tanto ¿Cuándo aparece? Cuando Borja Quita a los centrales De zona Y él ahí Entra en carrera Al final Es su punto fuerte De hecho El primer gol Que marca con el Celta Si no me equivoco Fue contra el Betis El año pasado ¿Puede ser? Si mal no recuerdo Que fue una carrera Y de hecho La mayoría de jugadas En las que Williot Tiene peligro Siempre es No Yo creo que No fue contra el Meria Que fue Que remató Y de cabeza Y reventó El portero No Yo creo que fue el Betis En casa No Fue la Almería No Fue la Almería La jornada Sí porque Fue la primera victoria Con Con el estafador De Madrid Con el gol De verdad Bueno Pues eso Recuerdo que fue un pase largo Betis fue muy O gol Que todos pensan Creo Cuando Yo vi uno que se iba solísimo Contra el portero Sí Sí Ese es el segundo Creo Sí es el segundo Ese era pase Había pasado Era un pase de Hugo Sí Álvarez Coge la moto Will Y se pila Por eso Fijaros La mayoría de jugadas Y las que Will Tiene peligro No es asociando por dentro Es asocia Diago Compañía por dentro Y Pase lanzado A Will Tengar Pero es algo que me gusta de Will Que defiende mejor que Bamba Que defiende mucho mejor que Bamba Se sacrifica más en defensa Sí Sí Yo creo que tampoco se caracteriza por ser un tío que defensivamente aporte O sea, baja porque tiene que bajar porque lo obligan Porque no le quedan más cojones Sí, pero prefiero uno que baje y tape algún hueco Al que no baje se queda arriba mirando Como Álvarez Hubo una jugada en Álvarez Que me caga en todo Sí, fue en el primer tiempo Que pierde el balón Y miras como baja andando Ponte a correr Hugo ayer también acabó al lado No, pero no te digo el primer tiempo No, el segundo No, pero Hugo hizo un buen partido ayer también Los dos hubos, en general Mira que el soltero el otro día no me gustó Pero ayer sí que Sí que bien A ver, el soltero es normal Falta ritmo de competición Tenía que firmar el contrato Si no firmaba no jugaba Hombre, no le quedaron más cojones Bueno, seguimos Quedan dos jugadores Vale Incidencia de aspas Jugador total Jugador total Aporta tanto nuestro campo como el contrario Jugador que tiene muchísima incidencia En la creación del juego Ahí lo tenéis Así como Williott Jugando en la misma posición En el lado contrario Juega mucho más adelantado Ya lo mirábamos ante las posiciones medias Yago es un jugador Que si tiene que bajar a recibir No tiene problema Muchas jugadas de hecho Se inician con él Tira mucha banda Asoció muy bien con Carreira Ayer Tanto la primera como la segunda parte Hicieron una buena Asociación ahí Incluso con Manquillo A mí la banda del Chayer La verdad Me gustó muchísimo Sí, no Aparte incluso hizo algún O sea, cuando bajaba Recibiera hacer algún Cambio de orientación bastante Cambiaba todo el juego Hacia la otra banda Dándole tiempo y espacio A Hugo Hugo Álvarez Y una cosa que tiene 37 años Pero el hijo de puta Parece que no pierde velocidad Bueno Alguna perdió La forma de correr es la misma Pero velocidad perdió Bueno, sí Porque hubo una Hubo una que se iba Con Reynildo Creo que fuera Pero este salón de Reynildo Que está en el top 3 De los más rápidos de la liga Ya, ya Pero A Aspas Cuando entraba Grae Se apagaba la luz Y eso que le ganó bien la posición A Reynildo Pero Reynildo Tuvo rápido Y rectificó bien Y ya Por último Ya acabamos con la pizarra Pues hablamos de quien queráis No tenemos Tenemos noche Para largo hoy Otro jugador Vale Que lo venimos alabando Desde el principio del programa Que es El bueno de Carl Starfield Ahí tenéis El mapa de calor De Starfield Ayer fue Yo creo que os digo El mejor O de los mejores partidos Que le recuerdo a Starfield Con la camiseta del Celta El mejor partido El mejor Sin duda Es que eso No hay para cama Sí, tío Es sueño Además tengo hambre Tío Que lo cenés Es que ya son A los 2-20 Exacto Hay que cenar No sé qué voy a decir ahora Ah Estuve viendo lo que pasa Al final no lo saqué Porque me parecía Absurdo sacarlo Así como la semana pasada Pues traje un gráfico De Bamba Si os acordáis De los regates Porque es un jugador Que oye Que bueno Tiene buen dribbling Todo el petate Iba a sacar Un gráfico Del partido de ayer De Starfield En cuanto a Duelos ganados Recuperaciones Y demás Incluso Balones perdidos Pases cerrados Y tal Pero me parecía absurdo Porque ponía el gráfico Lo que me generaba Era que todo lo que hizo Lo hizo bien Duelos ganados Balones por arriba O sea Ayer Starfield Lo ganó Tom No Sí, sí Es que fue Tom Pero ¿Sabes por qué? Porque tiene un tío al lado Que es defensa Y le dice Porque ayer Marcos Alonso Cada 3x4 Le estaba hablando Con la defensa Cada 3x4 Marcos ve muy bien el partido Ayer me flipó Sabía como tenía que subir Y no salvo de uno Que cuidado Que se quedaba solo Delante del portero Es un jugador Que se ve que comunica Moito Porque el primero partido Nomás salir Se empezaba No sé lo que di Pero se esticula Moito Manda Como que Había un momento Que abría los brazos En cruz Y le estaba diciendo A defensa Para adelante Para adelante O sea En plan A ver Al final Marcos es un tío Con una carrera Bastante Y tiene buena Y tiene buena Salida de balón Sí Y tiene muy buen pie Y tiene muy buen pie En el campo A mí me recuerda Carping Su presencia en el campo Tío así Larguirucho Una posa así De Gentleman Melena al viento Y es un jugador Es un jugador Que pone respeto Que tú lo miras ahí Y dices Hostia Que es Marcos Alonso A mí que conste Que es un jugador Que me O sea Lo conocía De cuando estuve En el Chelsea Y demás Pero nunca había Un partido así Completo de él Y es un jugador Que para esa posición En línea de tres Me parece brutal Es más Ristich Creo que no volverá a jugar En el Celta Mientras Marcos Alonso Este bien Ristich Va a tener muy complicado Volver a jugar Y mira que Ristich No me disgusta No me parece un jugador Buah Pero Marcos Alonso Me parece Un auténtico O sea El rendimiento que está dando Que lleva ya Más partidos esta temporada Que la temporada pasada Creo que va a ser Un jugador Que atrás nos va a dar Muchísimo Muchísimo Y espero que Jalisco no juegue más A la defensa Otra más Otra más Que ayer Jalisco Ni minutos tuvo Después del partido Otro día en Bilbao Es que Jalisco Es que Jalisco No es central No Y es que además Cada vez que metí un balón Cada vez que metí un balón De esos colgados Que nos hacían los chees de daño Llegaba Marcos Alonso Allí Pum Venga para afuera Sí pero aparte Fíjate que Marcos Alonso Aparte de ser Buen central Manda Jerarquía Es un tío que Salida de balón La tiene muy buena Que era una de las razones Creo yo Por las que Jalisco Jugaba de central Por salir de balón Ni exclusivamente Porque al final Sí bueno No es mal recuperador No tiene el recorrido Por ejemplo Que podría tener Tetapia Juguando tanto Mecento como de central Pero bueno Era un jugador Que decíamos todos Es cumplidor A lo que pensamos Que iba a ser Y lo que fue Yo creo que Jalisco Le va a quitar Si yo Si salen las cosas Como yo pienso Que el Marcos Alonso Se asienta ahí Por Jalisco Creo que Jalisco Le va a quitar el puesto A Moriba Al centro del campo Porque creo que Jalisco Tiene mejor pie Y tiene más cabeza Que Moriba Moriba solo piensa En tirar para arriba Y no recupera nada Es que ni un puto valor Comentario en el chat ¿Creéis que Jalisco Le va a sacar el puesto A Moriba? En el banquillo Debería Bueno ¿Qué más cosas Te has compartido? Escúchame Escúchame lo que te voy a decir Al final Moriba Le lleva las uvas A Jalisco ¿Sabes cuál es el problema De Moriba? Que yo creo que Yo descubrí la zona Del Arenal Sí Puede ser ¿A esta supervisión? Sí ¿Será un futuro Cliente vive De Plaza de España Como era Wellington? ¿Aparcará en las escaleras Como hizo John Tomás? A ver Yo quiero pensar O meterá O meterá allí El coche En los caballos De Plaza España Te voy a innovar un poco A rebañar el coche A mojar los caballos Los caballos De su coche ¿Qué os iba a decir? Un inciso Voy a hacer ¿Vale? Me voy a hacer un poco de promo Subí esta semana Un video Menudo jetas Menudo Spau Ahí venga Porque quédense Subí esta semana Un video Una especie de videoblog Que lo llamé Mister Bebe Y también habla ¿Vale? En los que pues igual Cada semana O cada día O cuando me apetezca Pues voy a subir Así un video grabado De dos, tres minutos Una hora, media hora Lo que me pete Hablando de lo que me apetezca Oye mister Que también os digo Y no me rompas la promo Es cool Cabrón Que después te lo recorto Y me queda de puta madre Para subir a TikTok Que invito al resto De mis compañeros Taberneiros A Coafo Es cool Zul Eugenio ¿Qué más anda por ahí? A Ernie A Emi No, que a Emi Le tengo manía Desde ayer A quien quiera Que eso Si hay un tema Que queréis tratar Grabáis un video De lo que sea Yo os lo edito Lo subo Y generamos Y otra cosa más A Cobe No me interrumpas Porque voy a Salvatierra Y te meto Cuatro chapazos Bien dados Los primeros dos días Va a estar disponible Para miembros Solo y única Exclusivamente Para miembros Es decir A Cobe ¿Qué hay que hacer Para hacerse miembro? Pagar Básicamente Básicamente Pero está Vais al canal de YouTube Y al lado de suscribir O sea Si no estáis suscritos Pues le dais ahí Activáis la puta campana Vale Que os avisan Porque a lo mejor Es de vosotros Y decís Coño Los de la taberna Están muertos No, no es que estamos muertos Si no tienes la puta campana No tienes la puta campana activada Entonces no te enteras Activa la campana Y a la derecha Hay un botón que puede unirse Pues te unes Y por un módico precio Pues tienes acceso A las insignias de fidelización Junto a tu nombre Además de stickers exclusivos Proidad para comentarios Y estos videoblogs De Ana Rosa Que sube Diego Como mola Mis SS ¿Qué más? ¿Qué más? Ya metemos publicidad De todo Telegram Apoyo Eso está abajo Después en tu sección Lo dice lo del Telegram Tema del foro Vale Foro blog Que aún no sé Lo que es cada cosa Y mi colega Me mata Siempre cada vez Que me confundo Entonces digo los dos Y el que seas Eso Mandar vuestras historias Vuestras opiniones Si no queréis mandar Un vídeo Vale Pues eso Lo podéis escribir Al blog De Fame Celeste O sea Fame Celeste Que en este caso Sería Chemareaga Vale Y le subiríamos ahí La cuenta de la taberna Vale Mandáis vuestro artículo De opinión A Fameceleste Arroba Hotmail Punto Es Ya os digo Nuestro compañero Chemare Que le mando aquí Un saludo Que estuvo Pachucho Esta semana Pues que hace un trabajo Sensacional Y espero algún día Poder hacer Una sección Super guapa Un programa Único y exclusivamente Para historias Del Celte Y demás Con Eugenio Y con Con Chema Y poco más Skull Skull Cabrón ¿Contra quién jugamos El domingo? Contra el Girona ¿A qué hora? A las 2 de la tarde ¿En serio? Puto Tebas De mierda Hijo de puta El domingo A las 2 de la tarde Si yo salgo el sábado ¿En serio? ¿En serio Tebas? Pues no sé si podré ir Seguramente que la cama Me tire más que el partido Es lo que tiene Tener vida social Es lo que hay Si me dicen De salir el sábado Hay que salir Pues a las 2 de la tarde Quiero que un partido La verdad Viendo el Girona Estos últimos partidos No se llegan La temporada pasada Ni lejos Pero es que ni de coña Vamos Con esas Juguandotes competiciones Parece que está más centros En la Champions Que por cierto No sé ni cómo quedaron O si jugaron Perdieron contra el Paris Saint Germain Hicieron un partidazo ¿Eh? Sí Muy buen partido Yo vi la segunda parte Y muy buen partido Falló Gachaniga Falló Gachaniga Que hizo un partidazo Y justo la última Pues la comió con patatas Nada Y lo que decía Es un equipo que viene También mermado Porque básicamente Desmantelaron al equipo Se llevaron los mejores Como quien dice Y Creo que va a ser Un partido facilón No sé por qué Tengo la sensación De que van a ir Reventados de la Champions Y va a ser fácil El partido ¿Acertó alguien La porra de ayer? No Por un minuto Por un minuto Casi Zulia Casi Zulia Por un minuto Yo creo que si Zulia Llega a acertar ayer La porra Sacaba la porra Es lo mítico Estás jugando La pachada con los colegas Y dices El que marque gana Y viene el típico Que no sabe hacer un regate Nada Golpea Y te marca un golazo De hecho Ernie Creo que había dicho Un 0-2 Algo así ¿No? Sí Puede ser Sí Dejo un 0-2 Pues por negativo Por negativo Venga Ahí lo llevas Ernie ¿Cómo está la clasificación? No Negativo No se pasa Negativo fue el gafo de Emi Sí Sí 0-1 Pum En 89 Sí Aparte Pongo Pongo en situación aquí a la gente O sea Estamos viendo Aparte El único momento Que vi el móvil En todo el partido Veo a Emi que dice Va Este partido es de celtada 0-1 En una llegada Que van a tener Y coge y le dije yo O sea Dije yo Acabas de hacer el gafo O sea Acabas de matar a tres gatitos Ahora mismo Diciendo No lo retiro Y yo No El gatito ya está muerto Probáis si está muerto Minuto 89 Tacata Ya le dije yo Como te metes una hostia A la bandera de Uruguay Le voy a meter una hostia así Que eres tú Como si Le pones la cara de Emi A la bandera de Uruguay Le metes una hostia Y se vuelve argentino ¿Sabes? Te voy a pegar una hostia Que te voy a volver argentino Te voy a volver argentino Me salió del alma Pero sí Sí El gafo de De este De tal Bueno Emi Emi No espera Vamos a mandar aquí un mensaje Emi Que tengo un primer plan Espera Ahora Emi Querido Emi Yo que Que tenemos esta relación Hay confianza El domingo A la una Pones el móvil En modo avión Y no lo coges hasta las 6 de la tarde ¿Vale? Porque para gafar Mejor apaga el puto móvil ¿Vale? Vale Gracias Emi Gracias Emi O tiralo por la ventana Que es una opción Daria Lo que Lo que prefieras Bueno Skull En la clasificación del porrón No hay cambios Claro Sigamos igual Todos como estamos Tú Espera Lo digo ahora El blog de notas Perdón La libretita de Skull Sí Está Chema con un punto Bueno Bien El hijo de puta de Emi Con un punto Que se lo voy a quitar Emi Traedor Que tu madre no tiene culpa Por cierto Y yo Un punto Está igualado ¿Es el tema? Sí Está igualado Está ahí Acertamos Parece Parece la pelea Por el descenso El año pasado Esto Y bueno Puntuaban y Dios Estamos el gesto Que estaba Leónada En la Almería Y quien era el otro Que estaba por ahí El Cádiz ¿No? Sí El Cádiz Vale Porra Skull Nos encontramos contigo A Barman ¿Conmigo? Sí No, a mí déjame de penúltimo Tío ¿De penúltimo? Venga, de penúltimo Pues nada, empezamos con Eugenio Entonces Eugenio Espera, espera que tengo muteado Eugenio Por el sonidito Dale ahora Perdón Es tan tarde que ya me entra el sueño 3-1 Toma ¿Cuál es D? Espera, espera que se te ha escribido Skull Espera, tranquilos Ah, vale, perdón Vale, goles de Yaguaspas Borja Iglesias Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Ah, no pongo inicial Aunque tampoco está difícil Ah, vale, vale Yaguaspas, Borja Iglesias Y Y Borja Iglesias Dos de Borja ¡Ah! Qué vaso Bueno, por nada, saco A ver Cuántos Así no es gafo No 4-2 4-2 4-2 4-2 Festival de fútbol Aquí mi colega este 4-2 Eh Uno de Borja Dos de Aspas que lo tengo en el Fantasy Y uno de Marcos Salos Porque hay que ser valiente Que está bien A ver, Barman Que es el penúltimo A Solía A Solía No le pregunto Ya no le pregunto Va, que Le voy a dejar de última Para decir Bueno, Solía 0-0 Ah, no lo sabes Igual cambió A mí me dijiste A mí ponme 0-0 Fue lo que dice Pero Yo creo que ayer le dolió Se vio ya ganador Y dijo Uff Eso me pasó por pensar Estaba yo Buah Que al final Ganó la porra A la mierda No, que yo llevo ajos El ajo El ajo Algún día La persona Llévate el ajo en bota Ahí En esencia Eso Sule, resultado Venga Resultado 0-0 Nadie Ya está Vale Arriesgando A ver A ver Que por nada Suelta a mí Estela ahora Peor que la mía A ver Dijisteis 4-2 3-1 Y 0-0 0-0 ¿Qué delanteros Tiene el Girona Ahora? Abel Ruiz Abel Ruiz Singakov Y Estuani ¿No? Estuani Y Brian Hill También anda por ahí Claro ¿Y ayer jugar? ¿Jugar o ayer no? No Y Asprilla creo Y Asprilla también Que es bueno Vale Venga Os voy a decir Un 2-0 El Girona El Girona Dato Viene a empatar Con el Rayo Vallecano A ceros 2-0 Sí Pero también Perdieron El partido Antes perdieron También Ahí No sé Sí De hecho De los últimos Tres Solo llevan un punto En plan Perdieron dos Perdieron contra el Jit Contra el Valencia Y contra el Barça Y el Barça Creo que les metió Una barrida guapa Sí El Barça Les cascó 4 Y el Valencia Le ganó 2-0 Hay que decir Que los goles Fueron de Robote Les cascó 4 Pero que los borraron Del mapa Básicamente Sí El Barça Cuidado Yo no daba un duro Por ellos A principio de temporada Y Uy Como arrancar No Sí Ayer Sí Contra el Getafe Porque el Getafe Hizo Creo que marcaré El 1-0 Que está Un caso En cualquiera Si mire el gol Y Chao Ahí se quedó Se nota La del entrador alemán Que es de estos Que meten uno Y otro Y quieren otro Y otro Buen entrenador Flick Sí Bueno Para acabar con la porra Con el porrón pompero 2-0 Goles de Borja Iglesias Y Willard Bueno Bueno Pues me falto yo ¿Tú eres? Yo digo 3-2 Goles Es que diría que es un aburrido 2-0 2-0 Sin abusar Bueno Yo creo que va a marcar a Bamba Porque va a jugar seguro No sé por qué Algo va a decir que va a jugar Hostia Pero es mala Marcar a Tassos Solo por darnos en la boca Dices Tassos Solo por darnos en la boca Dices a Tassos Chaval Y marcar a Carlos De cabeza Un córner ahí Y te falta uno ¿Eh? Tassos No, dije 3 Ah, 3-2 Tassos Claro 3-2 Dije Tassos Bamba Y Starfire Vale Bien Hostia Bamba Júguelo Bueno Para lo que le pagamos Por lo menos ya más que uno Digo yo Bueno Creo que no nos queda así Mucho que comentar No sé si tenéis algo que sacar Por ahí algún tema Esta semana Noticias La verdad que últimamente Está todo muy Pausado Si que es una noticia Que un tribunal No sé qué Le De negó Un tal No leí de noticia De oídas Por esta semana estoy a full De cosas en casa y demás Al tema de los comuneros Que eso si tal Lunes Supongo que haremos el pospartido Del Girona Y el jueves Habrá las charlas de Taberna Entonces ahí sí que podemos Un poquito Centrarnos más En el tema De Tameiga Si queréis Lo preparamos ahí Y hablamos un poquito De esas noticias y demás Con respecto a Cositas que pasaron Durante la semana No hay nada nuevo Simplemente Simplemente que perdemos A Mingueza Prácticamente hasta el parón De selecciones Igual Lo de Miguel Rodríguez Bueno Gidales Dijo que igual Estaba paro domingo A ver Sí Sí porque en principio En principio había lesión Después salió el ese Que no tenía nada Y pues volvió a salir Un giramiento Que no fue roto Una alocación Sí Pero bueno Yo no lo forzaría Si va a haber un parón Yo tampoco A ver Si quiero notar un poco A la gente Sí Nada Pero Viendo que tiene esa carrera Sí Ya te digo Y Manquillo Que también sube bien Por la banda No, pero Manquillo Va a jugar en central No va a jugar en banda Pero ayer subió Que ayer metió un centro Que no había nadie allí Pero es el centro que puso Es lo bueno de jugar Con Carreira y con Manquillo Que los dos saben jugar En ambas posiciones ¿Sabes? Como jugaba Mingueza De aquella también con Manquillo A causa de no parón Van Levalo Esperemos que no Porque claro Reservas a Mingueza Está para Para selección Eo forzan la selección No, Mingueza no creo que vaya A la selección En este parón No hizo prácticamente nada Y si va No va a jugar Saco se fue Eo se son Él Se va No se te ve Saco No, no Es que no Se fue Ahí volvió Le falla Hay que cambiar la conexión No llega ¿Hay salvatierra o qué? R no llega No, no, no llega Voy a abrir la ventana A ver si entra No, no llega Bueno, no voy a abrir Porque ya van a ser las dos de la noche Y aquí hace un frío Que pega Igual te entran mosquitos Coaluz Sí, entran mosquitos Y mariposas Es que con la luna llena que hay Y bacalouras Sí, sí, sí Sí, hoy no está Afu Está en el chat Le link antes Que está por ahí Está en el chat De esta hora es normal Que esté en el chat Afu ¿Qué comentabas Eugenio? ¿Qué te iba a hablar por ahí? Que te tengo muteado No, como tú estabais diciendo Lo que pasaba por ahí Yo dije que también Jodechinchos La época de los jodechinchos Ya pasó Sí Ay no Por suerte Cuando veo un madrileño Para qué Jodechinchos siempre están Tanto de noche Que de día Por cierto Mucha gente del Atlético Ayer Que está en grada de animación Y esto no me gustó Y alguna camiseta Del Atlético de Madrid Que no tengo en contra De la gente O sea Lo digo aquí abiertamente No tengo en contra De que La gente de su equipo Vaya con la camiseta A un estadio visitante Pero que Zona de animación Me chirría un poquito Así que Yo Yo se voy a decir Que subrayo el tuit De Unai Núñez La gente La gente con Con cultura Entiende Obviamente Después bueno Después hay algo Que No sé si decirlo aquí Si no decirlo Que hay algún Bueno Personaje Que se hace abonado Del Celta Pero no es del Celta Es de todo equipo Que va a Balaidus Menos del Celta Totalmente Es algo sorprendente Sí Muy sueno No voy a dar el nombre Porque no quiero No quiero reportar Al mismo al chaval Pero Ese tipo de cosas No Y si alguien Se puede hacer saber Eugenio Tú tienes enlace Ahí con el club Con la directiva Conoces a alguien ¿Por? Porque hay un chaval Que queremos Sacarlo De la grada de tribuna Que no puede ser Oye Es la hostia Eso es una enfermedad Bien de la cabeza No está Bien de la cabeza El chaval Escúchame Es que Eso Necesita cirugía Porque Pero Felipe Pero la cosa Es de Pau Es como Es del Valladolid Es del Madrid Es del Barça Es del Madrid Sí, sí Aparte el tío va Bueno No le vamos a dar protagonismo Simple Después hablábamos Eugenio Y ya te contaré Bueno Creo que No nos toca mucho más Por mi reloj Son 10 y media Las 12 y media De la noche Aproximadamente A partir de hoy Si os fijáis Empezamos puntuales ¿Cómo se nota? Es una movida Correos que trabaja de noche Mira Correos que trabaja de noche ¿Qué pediste a Shane? ¿Eh? Sí ¿Qué pediste a Shane? Ya te lo enseño luego Vaya a flipar Bueno Decir otra cosa Que vamos a tener En breve Salgo de Merchant de la Taberna Que preguntasteis por ahí En algún vídeo anterior En comentarios ¿Vale? Por el sombrero que llevaba yo el otro día Y en el chat Y en el chat Te estás preguntando Preguntar O sea Sí, sí Lo estoy leyendo Azra que anda por ahí Chema también que anda por ahí Que dice que hay unas pegatinas ¿Vale? Vamos a hacer pegatinas de la Taberna O sea que si hay algo de Merchant Vamos a intentar enterarnos Cómo se os pueden enviar O si vamos a Balaídos Pues Haremos packs de tal Y recordar que Eugenio Para lunes Vamos a presentar Tu libro Está ahí Está ahí Ya la puertita Está llamando Está llamando Está llamando la tortuguita A mí también está llamando la tortuguita Pero ir a la puerta Que tengo aquí A mi izquierda Que estas horas cené temprano Y la digestión me hace rápido Bueno Poco más que comentar La verdad que bueno Al final nos fuimos a las dos horas Y eso que No metimos secciones hoy Shulia El Lunes Metemos celtas Interpreto Skull Seguirá con el porrón pompero Shacobe Te veremos un día más por aquí Y Eugenio El libro El lunes Vale Vale, vale Así que Nada Shacobe Como diría El El del sombrero Un puto placer Y esperemos que Vete por aquí más a menudo Que tenemos una hamburguesa Pendiente Con algún personaje Llamado Marci Que Tú y yo conocemos No se te escucha Ah bueno Si pagáis yo voy Si pagáis yo voy Ya veremos Shacobe Cuando se te escucha Ahora Me cago en Dios Ahora Ahora Y no se te ve A ver Salimos de la sombra A ver la ventana Bueno Cuando estés disponible Te doy paso Skull Desde los altos de Vigo Un puto placer Tenerte por aquí Un día más Y hasta te haces pesado Te veo más a ti Que a mi novia Y eso que vivo con ella Ya te digo Que por cierto Me debes una cena Que ya supere Los dos meses De convivencia Y sigo aquí Yo dije hasta seis meses Así que como que a cuatro Seis Mierda Saco Otra vez A ver si ahora va Un puto placer Ahora sí Un puto placer Nos vemos para la próxima Y eso A tope Y eso La hamburguesa Queda ahí pendiente Queda ahí pendiente La hamburguesa A tope A tope A tope A tope con la coce Eugenio Para la semana Veamos tu libro Igual hay sorteo Y como te diría Afo Un putísimo placer Contar contigo por aquí Y con tus fotos Por supuesto que Vamos de nos para la semana Y vamos a pasar las fotos En el pisotón Amistad a Subiu Para que Haga ahí un Un arbitraje Del partido Pues eso Se manda Y nada más Y ahora Lo que dices tú Voy a marchar Porque Voy a bajar La basura Que está a punto De pasar el camión Así que pasa Pasa tarde Y nadie más No me ha quedado nadie Esculpa Ah Zulia 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 Es que desde marcador Casi no se ve gol Por eso no Casi no la ves ¿No? Que sí Sí Yo es que sigo sin entender Como puedo Y mira que fui socio de gol Sigo sin entender Cómo puedes decir Que desde gol Se me fue No lo entiendo ¿Para ti cuánto tempo Estuve hecho Sendo socio de gol? Estuve Desde el año Dos temporadas Me parece Vale Yo levo 27 años Teño a vista Asustada O campo O que decía La semana pasada No artículo Que está inclinado Que si Las medidas Vale Pues eso Ahora que tengo aquí En pantalla Te gusta escribir Bueno Bueno sí Bueno no Como diría Tom Hanks En Forrest Gump Bueno Así puedes hacer un artículo Es lo que iba a decir ¿Por qué para el blog No escribes ahí Un rollo de Las vivencias De Julia Desde gol Uff Porque Tom escribiría Un libro Pues escribes un libro Lo ves haciendo Por capítulos Capítulo 1 Tendré que me atendeu O doctor Cota Creo que fuera Pues ya sabes Es ahí En ambulancia De Balaídos Para el blog De la taberna Tic, tic, tic Espera, espera Que por vía interna Me dicen ¿Quién era o doctor? Borrás 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 Genaro Borrás ¿No? Pues sí Dentro do campo Pues Julia Un puto placer Tenerte por aquí Por la taberna Un día más Un placer Nada Mañana Xogan las Celtas A ver si Másicamente Puedo mirar El partido Para hacer Ven a sección El domingo Toca otra vez A comer En Balaídos Así que Seguiremos Informando Do que no se ve En gol Televisa En el partido De Celtas Espera, espera Mister Tengo un llamamiento Para la gente del club Gente del club Por favor Si puede ser La pueden llevar En el autobús Pues ella Se lleva el bocadillo Y la botella de agua No hay fallo Por eso Mientras deje en su casa De vuelta No hay fallo No, mismo Me acerco A Madró Seguimos todos De Madró No pasa nada Bueno Y ya para cerrar Si estuviese aquí Afo haría Una de sus Rimas Y si estuviese Chemo Os diría Y recuerda Si tienes hambre Vete a Balaídos A empacharte Este domingo A partir de las 2 de la tarde Hasta aquí gente Cerramos la taberna Un saludo al chat Y a toda la gente Que está ahí Chao 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 Cuando entro En la taberna Estocomán a casa Voz celeste Está presente Entre cada verdad O palabra Aquí todos Somos Irmach Discutimos Se derramos Distintas Opiniones Pero siempre Nos respetamos Aquí estáis Convidados Entrar en esta taberna Falamos de cosas Las vallas Pero solo Sin volta O celta Aquí só tenemos Por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video